Hola, ¿cómo estáis? Audio número 88 Bueno, lo más importante es que, bueno, que hemos cumplido hace muy poco 10 años 10 años de vida de memoria de un tambor Pues que voy a contar Muchos datos, muchas sensaciones No sé, no sé por dónde empezar La verdad es que en estos 10 años Estaba haciendo la cuenta de descargas que ha habido en 10 años Y nos acercamos o sobrepasamos los 18 millones de descargas únicas En 87 audios que llevamos hasta hoy Lo cual, bueno, pues es más de 200.000 descargas por audio Es una auténtica barbaridad y, bueno Y parece mentira, ¿no? Que haya pasado tanto tiempo Y, bueno, durante este tiempo, pues muchas cosas han pasado, ¿no? Premios, reconocimientos Cada día más gente, bueno, pues nos acercamos unos a otros, ¿no? Hemos montado, pues aquí un grupo La mar de, bueno, interesante Muchos ya me conocéis por la voz por ahí Incluso por la calle me saludáis, me veis Y mucho cariño, mucha cercanía Como siempre digo, mucha complicidad Y, bueno, este audio durante estos 10 años Bueno, o sea, lo que empezó como un audio de historia Obviamente, yo lo veo así Hacía mucho tiempo que este podcast No solamente es un podcast de historia Para nada Es otra cosa Aunque la historia sea el motivo que nos traiga aquí a todos juntos Y creo que eso se nota, pues en todo Sobre todo, bueno, el contacto entre nosotros Yo creo que es una barbaridad Bueno, 10 años Le digo, parece mentira Y cómo pasa el tiempo 10 años merecerían haber tenido un programa especial Que es lo que yo tenía la idea de hacer Pero, bueno, tengo que contaros que no hace mucho Lo tengo todavía muy reciente Bueno, pues falleció mi madre Como hice con mi padre hace apenas 3 años Ha sido todo un poco seguido, la verdad Pues eso, la verdad es que Ha sido todo un poco próximo en el tiempo Y, bueno, y Bueno, pues este audio me gustaría dedicárselo a ella Y por eso, pues no ha habido Bueno, la digo, no ha habido muchas ganas De montar ninguna Ninguna historieta alrededor de los 10 años Pensaba haber hecho un programa especial Con un invitado, con alguna anécdota Ya sabes, pues merecería Pero no me ha apetecido mucho Y ahora cuando he tenido ganas de grabar Bueno, pues Como os decía antes Me gustaría dedicárselo a ella A mi madre, ¿no? Que Que ella no está conmigo Entonces Bueno, pues ¿Qué os voy a contar? Lo que es una madre ¿Qué os voy a contar? Y más cuando te quedas ya sin ese paraguas De los dos padres, ¿no? Ese paraguas que te regalan No importa la edad que tengamos No importa La edad de los hijos Y de los propios padres Pues siempre es un Un tema complicado Con ello se ve una parte fundamental De tu vida Y cuesta Cuesta asumirlo Y de ella ¿Qué os voy a contar? Pues Pues como Probablemente la mayoría De vuestras madres, ¿no? Una mujer que vivió Una época complicada Para la mujer Es Bueno Fue una época Yo digo Difícil para la mujer Para su desarrollo Personal En la sociedad Afortunadamente Mi padre Creo que lo comenté En el audio Cuando hablaba de él Fue un hombre muy adelantado Para su época Y bueno Y la ayudaba En fin La verdad que fue Tengo ese recuerdo siempre ¿No? En la mente Pero Las mujeres generales Estaban muy en casilla De sus tareas Y bueno La sociedad no la reconocía Como lo hacía con los hombres Un complicado Segundo plano Para aquellas mujeres ¿No? Que aquella generación Llevó como pudo Y bueno Pero sí es verdad Que aquellas familias Bueno La mía Era la familia con mayúsculas Para mí no tiene nada que ver Con las familias de ahora Sálvese quien pueda Y bueno No voy a entrar en este tema Pero estoy absolutamente convencido A veces se han mejorado en cosas Pero otras cosas se han perdido Se han olvidado Y las familias No son lo que eran No son ese refugio Que eran antes Para nada Pero bueno Yo creo que La cuestión es intentar Sacar lo positivo De lo de antes Y lo positivo De lo de ahora Y quedarnos Quedarnos con eso Con lo positivo De cada época Hay poco más que contar La verdad es que recuerdo Llegar como siempre A casa De la infancia Que es la parte Donde más te acuerdas De tus padres Tener la merienda preparada Ante una mínima enfermedad Pues tenías La mejor enfermera en casa Ese cuidado eterno Y digo eterno Eterno Porque desde que naces Hasta ese último momento Creo que aún me sigue cuidando Esa cercanía Esa atención diaria Bueno Y Cuando Se quedó viuda Bueno Me demostró que aguanto el tirón No me dio ningún problema Ni una preocupación Fue una verdad Que Sacó fuerzas De donde no las tenía Y es así Tengo un ejemplo para mí Y luego Como antes decía Ya acabo un poco Por Hablar un poco de ella Pues dos días antes de irse Lo que la tenía preocupada Era Si yo salía a la calle Sufientemente abrigado O no Pues eso Una madre Que es absolutamente Irreemplazable Y que ya no está ahí Bueno pues como Todos a un día Nos tocará ese viaje Como Obviamente Los que habéis pasado por ellos Sabréis a lo que me refiero Cuando faltan los dos padres Obviamente Y los que no lo habéis experimentado Pues Aprovechad cada minuto con ellos Que es un consejo que os doy Durante los últimos tiempos Pues me llamaba Para todo Para preguntarme Para decirme Lo que hacía Lo que no hacía Que si llovía Si no llovía Si Me acuerdo que en el momento A veces pues me llamaba Una hora un poco Un poco rara O un momento que estaba Haciendo cosas Y tal Y decía Mi madre Mi madre Tal Como mi madre Pues ahora he hecho De menos esas llamadas Como nos podéis hacer una idea Por eso digo que Que bueno Que pensamos Cuando los tengamos aquí Pues aprovecharnos de ellos Y Bueno Y lo que sé Obviamente es que Esta sensación Un poquito ahora de vacío Un poquito Muchito de vacío Sé que en muy poco tiempo Como pasó con mi padre Se va a convertir Una sensación muy alegre En muy poco tiempo Estoy convencida Porque ya ha sucedido Con mi padre Esa sensación De ser un afortunado Esa sensación Esa sensación De Positiva Crece con el tiempo Hasta que su recuerdo El recuerdo De De estas personas Que te han querido Y que Siguen estando ahí Que siguen estando ahí Bueno pues Va a cambiar Esa sensación de tristeza Va a cambiar Muy pronto una sonrisa Yo lo sé Porque me ha pasado con mi padre Yo un poco El consejo Te lo doy Cada uno se siente Las cosas de una forma Pero Si Los hemos querido Y se han portado bien Con nosotros Y nos han Hecho quienes somos Pues enseguida Yo pienso que tenemos Que recordarles con cariño Y ya está Y es parte de la vida Pero bueno Quería un poco hacer Este recuerdo de mi madre Que creo que es Para mí era obligatorio Que digo que esto No es No es solamente un podcast No es solamente un podcast de historia Bueno Entonces Con este tema Que ha sucedido Pues quería este Digo este audio Dedicárselo a ella Y como Cuando falleció mi padre Me acuerdo que hice el podcast De Orellana Pues quería hacer un podcast Dedicado a una mujer Entonces Bueno pues Mira mujeres Por desgracia No hay muchas mujeres Que tengan ese renombre en la historia Dedico un capítulo En el libro En mi libro Este que he escrito hace poco A la mujer Y precisamente hablo de esto De la poca cabida Que ha tenido en la historia Entonces Cuando intento buscar Personajes femeninos Que venezcan un podcast Es que realmente No hay muchos Los hay Pero hay temas Más interesantes Todos focalizados Normalmente en hazañas En gestas O En personajes masculinos Entonces bueno Me apareció En la mente Agustina Aragón Agustina Aragón Que es un Bueno es un poco Personaje cliché Un personaje un poco Tópico o típico De la historia de España Y tal Y Y bueno Lo que sí es verdad Es que el personaje Se me quedó un poco corto Para hacer un audio Dedicado a ella Y bueno Y decidí Dedicar un audio A los sitios de Zaragoza De los que hablaremos ahora Durante todo el audio Especialmente Quería dedicar este audio A las mujeres De los sitios de Zaragoza Es decir Tocar el tema histórico Y luego focalizarlo en ellas Como un homenaje A ella Y bueno Y un tema que quería tocar Que muchos también me habéis pedido Durante el tiempo Y creo que ha llegado el momento Así que Hablaremos de los sitios de Zaragoza Y es el audio de hoy Así que bueno Pues Alegrías Diez años juntos Y espero que sean muchos más Llevo meses sin grabar Cuanto más digo que voy a grabar Más a menudo Parece que las cosas se tuercen Llevo ya varios meses En el audio 87 Ya quedan muy atrás Pero bueno Aquí seguimos Y espero seguir Y la verdad Que mi propósito es No os fíes de mí Pero mi propósito Es grabar uno enseguida Como siempre digo La audiencia sigue subiendo A pesar de eso De no grabarme a menudo Y vuestros correos Y vuestras Las sensaciones que me trasladáis Son espectaculares Noticias o por lo de siempre Aprovecho para seguir Recomendando mi libro España y su herencia invisible De la editorial Espasa Que me han dicho La editorial que van a sacar Una edición de bolsillo Y bueno pues Ya digo Estoy cansado siempre De repetir lo mismo Pero es un libro Muy personal Que os está gustando Lo que habéis leído Mucho me dais Muy buenas referencias Y me alegra muchísimo Un libro que me encantaría Que todo es leyeres Ojalá como una forma De seguirlos conociendo Para nada Bajo un interés económico Pero para nada Y ya digo Ojalá que los que se los compréis Los que os siga gustando Su lectura Y digo que es una Es una Es un libro Un libro muy personal Muy personal Y por lo menos A la que Que parece que está gustando Y lo de siempre Correo electrónico Info arroba Memoriasuntambor.com Donde me mandáis Vuestros correos Ya no voy a decir más Que en correos Espectaculares Y las redes sociales Pues en Twitter O como se llame ahora En Facebook Los donativos Son los que queréis realizar Para este Los contenidos Son totalmente gratuitos Si hay que dejar su ayuda Para los gastos del podcast Pues ahí en la web Memoriasuntambor.com En el menú inferior Ahí tenéis para donar No os sintéis obligados Para nada Como siempre os digo Y una vez Un millón de gracias Por vuestro cariño Por vuestro apoyo Y ya digo Que os siento muy cerca Y es lo que me hace Continuar Sin dudarlo Bueno Como siempre Os digo que Últimamente Como tengo mi pequeño Nietecillo Que es una maravilla Pues también Estas cosas Te ayudan A que la vida Sea más La vida sea más fácil Y que Es un proceso Interesante Eso de ser abuelo Una palabra muy fuerte Pero es fuerte Ser abuelo Bueno, os digo Ya con todos Los que os ha ocurrido Lo sabréis Y los que va a ocurrir Preparados para ser abuelos Pero bueno No quiero ser pesado Con el tema del nieto Que hasta aquí El tema de mi nieto Tenemos un invitado hoy Tenemos un invitado Experto en historia de España Que nos va a ayudar A conocer un poco Sobre todo el tema De guerra e independencia Antes de empezar el audio Vamos a hacer una pequeña Entrevista de entrada Que nos diga quién es Y un poco Sus líneas de investigación Y un poco Lo que va a aportar Durante el audio Va a ser corto Y luego ya Bueno, además El que nos ayude Durante el audio A interpretar A interpretar Todas las Todas las cuestiones Relativas Digo, a guerra e independencia Y sitios de Zaragoza Y todo el entorno De este hecho histórico Bueno, pues hoy Saludamos a nuestro Experto Que nos va a ayudar Esta noche a entender Y a desgranar Estos acontecimientos De principios del siglo XIX Buenas noches, Alejandro ¿Cree usted que los sitios De Zaragoza Fueron, bueno Es un hecho Suficientemente interesante Y trascendente ¿No? Como, bueno Para ocupar un espacio De memoria De un tambor Esa perspectiva Es nueva De logo Y, por cierto ¿Qué papel jugó ¿Cree usted que jugó José I Bonaparte El hermano de Napoleón En el desarrollo De estos acontecimientos? Y no sé, Alejandro Si es usted consciente De que estas declaraciones Que acaba de hacer Pues cambian Por completo La visión del siglo XIX Que teníamos hasta ahora Sí, sí, sí Perdón, perdón Que no lo he dejado terminar Bueno, obviamente Esto que acaba De comentarnos Esta visión De la historia Esta revisión De la historia Que está usted haciendo Digamos Va a cambiar O debería de hacer cambiar Todos los libros de historia Y los libros de texto De los colegios Realmente es Es un lujo Tener esta información De primera mano Me parece increíble Y por último Alejandro ¿Podremos contar Con su existencia En el futuro En el Memorio de un Tambor? Sí Pues muchas Muchas gracias De verdad En mi nombre Bueno, en mi nombre propio Y en todos los oyentes Por su valentía Sobre todo Bueno, estas declaraciones Que ha hecho Bueno, que realmente Son sorprendentes Y yo digo Y espero verle Por aquí otra vez Y nada Antes de despedirle Hasta otra Bueno, pues esta ha sido La entrevista a Alejandro Nuestro colaborador Que bueno Que aparecerá En el futuro Y que nos ayudará A desentrañar Para la historia de España Con solo 10 meses Con solo 10 meses Espero grabar un poquito Pero grabar un poquito Más a menudo A partir de ahora Por lo menos La intención la tengo Aunque luego no lo pueda No lo pueda conseguir Venga, vamos ya al tema Memorias de un tambor Si quieres entender tu pasado Si te apetece Si te apetece revivir Acontecimientos narrados Con sencillez y pasión Si te gustaría conocer personajes Que dieron vida a nuestra historia Estás en el lugar indicado Formas parte de memorias De un tambor No vas a necesitar Memorizar Ni tomar apuntes Simplemente escucha Y deja volar tu imaginación Prepárate para un viaje En el tiempo En el que te sentirás protagonista Y luego Compártelo Que el mundo conozca La aventura más grande Jamás contada La historia De España Quería deciros que toda la música Que se va a escuchar Durante el audio Va a pertenecer A una obra musical Que se llama El sitio de Zaragoza El sitio de Zaragoza Se compuso en 1848 Lo compuso Cristóbal Oudrid Era una obra Que servía como acompañamiento A una obra teatral El sitio de Zaragoza De 1808 De Juan Lombía Y bueno Esta pieza Se hizo muy popular Entre el público Y Cristóbal Oudrid Hizo una antología Con ella Con esta obra Del sitio de Zaragoza Creando una obra instrumental Que era independiente De la propia obra de teatro Creo que es muy conocido Los fragmentos De esta música Son muy conocidos Del sitio de Zaragoza Y hoy Va a sonar Toda la música Que acompaña el audio Va a ser perteneciente Ya digo A el sitio de Zaragoza Creo que es interesante Además Creo que muchos sonarán Todos los fragmentos Que vayan saliendo Porque es bastante Conocido Y bastante popular Bueno Vamos a entrar ya En la introducción histórica No vamos a entrar Y profundizar Mucho en temas militares El objetivo es otro El objetivo es Bueno Meter este hecho Dentro de los audios De memoria de un tambor Para conocimiento Para complementar Otros audios Y Hacer Como siempre Llegar este hecho histórico A las personas Que lo desconocen Para que valoren Lo que sucedió Durante la guerra de independencia Y pueden profundizar Si lo estaban oportuno Bueno Pues más Más adelante Los audios Que podrían acompañar A este Claramente son Sobre todo El audio del 2 de mayo De 1808 La batalla de Bailén También Trafalgar Y son audios Previos a este Que se pudieran escuchar Previos a este Si queréis Para Bueno Para complementar Un poco Toda la información Que vamos a ver hoy Bueno Vamos a empezar Un poco Yo digo Como hemos visto esto Hemos hablado muchas veces Pero bueno Tenemos que hacer Otra entradilla Parecida De estos audios Que he dicho Porque Realmente Es importante Primero Para la persona Que no haya escuchado Esos audios Y segundo Porque no viene mal A modo de recordatorio Bueno Pues ver Cuál es la situación De España A comienzos Del siglo XIX Cuando se producen Los sitios De Zaragoza Resumiendo Hay que decir Que la revolución francesa De 1789 Va a marcar el comienzo De una larga serie De guerras en Europa En las que España Intervino Esta revolución francesa Produjo La caída del antiguo régimen Estas monarquías absolutas Y bueno Evidentemente El cambio político Y social Que se va a producir En Europa Es tremendo Con la revolución francesa Y durante los primeros años Del siglo XIX Que suceden directamente A la revolución francesa Estuvieron marcados En Europa Por los afanes Expansionistas De Napoleón Bonaparte Del general francés Napoleón Bonaparte Quien trató De exportar Las ideas de la revolución Surgida En el país vecino A toda Europa Y de paso Aprovechar para dominar Todos los países Por los que iba A los que iba influyendo Cuando comienza La revolución francesa La unión borbónica Digamos Reinaba los borbones En España Y borbones en Francia Bueno pues está Habiendo dos vínculos dinásticos Y una alianza En la que España participó Para digamos Como una fuerza Antirevolucionaria Que realmente Estos movimientos fracasaron Porque como todos sabéis Bueno pues Napoleón Llegó al poder Y Francia Se hizo una potencia europea De primer orden Durante muchos años Que hicieron fracasar Este movimiento antirevolucionario Que se produjo en Europa Napoleón era el hombre Más poderoso de Europa A principios del XIX Tras coronarse emperador De Francia En 1804 Emprendió campañas Por toda Europa Y derrotó A todas las potencias Continentales Habidas y por haber Como Prusia Rusia Austria Y había creado ya Un imperio que se extendía Desde el Atlántico Desde el Atlántico Francés Hasta el Danubio Por aquella época El primer ministro de Carlos IV Que era el rey que renaba En España Carlos IV Borbón Que era Manuel Godoy Su primer ministro Inició una política De alianza con Francia Convencido de la Inutilidad que tenía O ponerse a Francia En ese momento A España Dada su Digamos Su Bueno Su declive Como potencia Como imperio Esta alianza con Francia Los va a llevar A la batalla de Trafalgar Contra los ingleses Que como siempre comento Es muy curioso Había un vaivén De alianzas Y en este momento Pues bueno España se ha liado Con Francia La que sería su enemiga Bueno Prácticamente A la vuelta de la esquina Bueno Esta alianza con Francia Nos va a llevar A la batalla de Trafalgar Y la derrota En la misma Contra la Escuadra británica En Napoleón La Francia revolucionaria Lo que hizo Fue dominar El continente Pero el mar Evidentemente no Sobre todo Después de Trafalgar El mar Queda en dominio Británico Pero lo que hace Napoleón Para intentar ahogar Económicamente A Gran Bretaña Es comenzar un bloqueo En toda Europa Para que no le llegaran Materias primas Ni productos De primera necesidad Hasta Gran Bretaña Inicia un bloqueo Continental Prohíbe el comercio De todos los países Bajo su influencia Prohíbe el comercio Con Gran Bretaña Y con Inglaterra En concreto Pero para que este bloqueo Fuera efectivo Napoleón tenía que controlar Todos los puertos De Europa Y le faltaban Los puertos portugases Tradicionalmente aliados De Inglaterra Evidentemente En ese momento España tiene una monarquía Débil Una monarquía dividida Como todos sabemos Y veremos ahora Y Godoy Concretamente Firma un pacto Con Francia Para permitir Al ejército napoleónico Entrar en España Con el pretexto De invadir Portugal Efectivamente Los ejércitos de Napoleón Entraron en la península Y en su camino Hacia Hacia el territorio portugués Bueno pues fueron Asentándose en diferentes ciudades Estratégicas En España De manera que Bueno Cuando Una especie de ejército Casi de De ocupación Disimulada Pero cuando Los incidentes Entre las tropas francesas Y la población Y la inestabilidad política Que se produce en ese momento Ya digo Por una debilidad De la monarquía tremenda Bueno Va a provocar Estos levantamientos En toda España Como todos conocemos Sobre todo Cuando se producen Las dedicaciones de Bayona Cuando Tanto Fernando VII Como su padre Carlos Carlos IV Bueno pues Abdican en Napoleón Todos sus derechos Sobre la corona española En fin Digamos Dejan que Napoleón Maneje nuestros destinos Y Napoleón nombrará Como rey de España Su hermano José Que será José I Todo esto ya lo sabéis No incido mucho Porque ya hemos hablado Muchas veces No quiero tampoco Repetir tantas veces Lo mismo Entonces Fruto de estos Estos levantamientos Bueno pues Entre ellos Están los sitios De Zaragoza El sitio El primer sitio De Zaragoza Cuando hablamos de sitio De Zaragoza Es Ciudad sitiada A veces me preguntan Los sitios Un sitio como lugar No el sitio En cuanto A una ciudad sitiada Que fue Zaragoza En dos ocasiones El primer sitio Ocurre en 1808 Entre junio Y agosto Y en diciembre De ese mismo año Y febrero del año siguiente 1809 Se produjo el siguiente sitio Pero ahora hablamos de ello Con calma Napoleón Realmente entra Y se empiezan a sentar Sobre todo en Barcelona Llegan en octubre De 1807 Al poco tiempo Ocupan Valencia Más que ocuparse Acantonan allí Y empiezan a controlar Ciudades estratégicas El gobierno español Y la monarquía en concreto Bueno Demuestran cierta apatía Ante el asunto Es decir Parece que no pasa nada Y como producto de esto Bueno pues Napoleón se aprovecha De la situación Y coloca a su hermano En el trono de España Fundamentalmente El primer levantamiento Como todos sabéis Se produce en Madrid El 2 de mayo de 1808 Que le hemos dedicado un audio Os recomiendo que lo escuchéis Repito Una reacción Que Napoleón No esperaba realmente Del pueblo español El levantamiento Se expande por todo el país Y va a dar lugar A la guerra De la independencia Se formaron juntas provinciales Una vez que nos quedamos Sin reyes Porque los reyes Han abdicado Y el rey es un francés Bueno se forman Una serie de juntas provinciales Para autogestionarse Para resolver la situación Y ellos Estas juntas Reconocen solo A Fernando VII Como rey El rey Fernando VII El rey que había abdicado Lo que es una Auténtica traición Pero vamos En el momento Las juntas Estas juntas provinciales No tenían Esa conciencia De que Su propio rey Bueno pues De alguna forma Había abandonado el trono De esa manera Vamos a dejarlo Envergodosa Las juntas provinciales Están organizadas Por una junta suprema central Contaron Muy pronto Con la ayuda de Inglaterra Aquí es cuando ya Se produce el cambio Evidentemente De alianzas España Era aliada de Francia En el momento Se producen Estos brotes Ya violentos Y esta inversión francesa Obviamente Cambia la política De alianzas Y España Se alía con Inglaterra En Inglaterra Envía un ejército Al mando del general Wellington Y comienza Automáticamente La guerra De la independencia Va a producirse El primer gran golpe Que supe los franceses En Bailén Le digo que hemos dedicado Todo audio A la batalla de Bailén Batalla que se produce El 19 de julio De 1808 En el Castaños Bueno Vence a Todo un cuerpo Del ejército francés Dirigido por Dupont La verdad es que Era la primera vez Que los soldados Napoleónicos Eran derrotados En una batalla Y esto Produce un gran impacto En toda Europa Y va a animar A otros países A plantearse Una rebelión Contra el dominio francés Por esto que en España Ya había Se había Bueno Producido con éxito Producido con éxito Bueno, después de esta introducción histórica breve, pero necesaria, vamos a ir hacia los sitios de Zaragoza. Para meternos un poquito ya en materia, hay que decir que los planteamientos de la guerra de esta época, evidentemente, habían ganado protagonismo de todas las batallas en campo abierto. Eran batallas donde, bueno, dos ejércitos se enfrentaban, las fuerzas se encontraban a veces por casualidad o a veces de manera provocada en lugares concretos, y ahí se derivía en una batalla. Quiero decir que hasta entonces los asedios de ciudades habían sido más o menos normales. En la guerra del siglo XVIII, fundamentalmente y anteriormente, había mucha relevancia de los asedios. Es decir, las plazas eran asediadas, eran sitiadas, porque las murallas, porque su estructura permitía esa resistencia. Sin embargo, ahora, a partir de, ya digo, de finales del XVIII, comienzos del XIX, los avances técnicos logrados por las armas de fuego, los cañones de gran calibre, la pólvora, el uso de minas y todas las estructuras militares que se van creando para los asedios, hacen que estos dichos asedios sean excepcionales. Es decir, ya es complicado encontrar grandes asedios de ciudades, como había pasado hasta entonces. Lo que ocurre es que durante la Guerra de la Independencia Española hubo un importante número de sitios de asedios, tanto de plazas fuertes como de puestos fortificados, porque permitían controlar gran parte del territorio, su posesión, y sobre todo porque la realización popular hizo que la gente se... Bueno, que aguantara estos asedios y que intentara resistir detrás de los muros de las ciudades. Por ejemplo, en Cataluña se produjeron el famoso sitio de Gerona, el de Gerona, bueno, también puedes dedicarse a otro audio. El sitio de Gerona fue auténticamente espectacular, o sea, espectacular en cuanto a la bravura y la resistencia de los españoles dentro de la ciudad. Un sitio en Lérida, en Tarragona, en Rosas, en Torrotosa. En Valencia, por ejemplo, la misma capital fue sitiada. En Peñíscola, en Sagunto, la famosa bomba de Sagunto, bueno, es un cerco en la ciudad de Sagunto. Por ejemplo, en León, en Astorga, en Ciudad Rodrigo. Si vamos hacia el sur, pues encontramos ya en Badajoz, en Olivenza. Vamos a Andalucía, encontramos el sitio de Cádiz, de Tarifa. Y bueno, por supuesto, en Aragón, que nos hemos nombrado por dos veces el sitio de la ciudad de Zaragoza. Las operaciones españolas durante la Guerra de la Independencia distinguieron fundamentalmente tres tipos de actuación. Digamos, las operaciones que hicieron las tropas del ejército regular español. Las actuaciones de las milicias provinciales, que eran un antiguo sistema defensivo que tenían organizado provincial, pero que en este momento pudo entrar en acción. Estas milicias provinciales, fundamentalmente, estaban centradas en la protección de las ciudades, de los cascos urbanos. Y, por supuesto, no nos olvidemos, la tercera forma de acción fue el movimiento guerrillero, que fue surgiendo, según iba avanzando la invasión napoleónica, este sentimiento de rechazo al invasor, se plasmó en forma de guerrilla. Guerrilla, que la palabra guerrilla, gradualmente, digamos, nace en España. Hoy el término guerrilla se utiliza para hablar de este sistema de combate, de resistencia, en todo el mundo, es decir, se llama guerrilla. Le digo que esta palabra nace aquí en España. Se habla que la capital de Aragón, la capital de Aragonesa Zaragoza, no era un lugar ideal para intentar resistir un sitio, un exedio, y menos del potente ejército napoleónico. Digamos que, como la mayoría de las ciudades españolas, la fortificación se ha quedado anticuada. Es decir, esas murallas romanas, árabes, de épocas de la reconquista, se han quedado sumamente anticuadas ante los cañonazos que iban a recibir de las nuevas especies de artillería de asedio, contra las que tenían que resistir. Y digamos que la resistencia de estas ciudades, en el caso de Zaragoza, eran estos restos de murallas antiguas, romanas, etcétera, y muchas tapias de conventos, murallas ya derruidas. Es decir, no había una estructura, digamos, defensiva amurallada como para resistir un asedio. No era lo ideal meterse en una ciudad en este momento. Y las puertas, por ejemplo, las puertas, se han dado las puertas que eran puertas nuevamente con torres defensivamente importantes. Bueno, en este momento las puertas de las ciudades no estaban prácticamente para nada preparadas por un asedio porque tienen una función puramente fiscal, de cobrar los impuestos a la gente que entra a la ciudad para mercadear, etcétera. Es decir, que las ciudades físicamente no estaban preparadas para un asedio. Aún así, como veremos, Zaragoza ofreció una increíble resistencia ante el ejército francés, ante un enemigo muy superior, y esta resistencia, como la de otras ciudades españolas, iban a servir de ejemplo para otras ciudades de la península a la hora de plantar cara a Napoleón. Evidentemente, el asedio en la ciudad conlleva que una gran parte de la población se va a quedar dentro a ayudar a la defensa, digamos, a las tropas regulares y a la población civil se va a ver implicada. Un rasgo importante de la guerra e independencia un poco de la historia de España. Venga, pues empezamos enseguida con el primer sitio de Zaragoza. ¡Gracias! 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 Bueno, a pesar del llamamiento de las autoridades rendidas al francés de una forma lamentable, este llamamiento, digamos, obligaba a las personas, a los españoles, a rendirse y a cooperar con las nuevas autoridades francesas. Es decir, hay un rey francés, la situación había cambiado por completo y las autoridades, digo, que en ese momento estaban títeres, de alguna forma, bueno, combinaban al pueblo a no complicar la vida y a ceder ante estas capitulaciones que se habían producido. Lo que pasa es que en medio de este ambiente, que comenzó con el 2 de mayo de Madrid, bueno, pues todas las juntas regionales que se estaban creando, se declararon en rebeldía contra el francés, contra Napoleón y contra el ejército francés. Entonces, en medio de ese desconcierto en Zaragoza, el 24 de mayo de 1808, digo, a unas semanas del 2 de mayo de Madrid, bueno, se ha apresado el capitán general de Aragón, acusado de contemporizar con los franceses que se acercaban a la ciudad de Zaragoza. Es decir, había una serie de autoridades que eran proclives a la rendición y a facilitar a los franceses cualquier movimiento. Entonces, un grupo de labradores de la Raval de Zaragoza y de San Pablo, hablamos de zona de Zaragoza, de los que son de Zaragoza, esto sonará más, por ejemplo, el tío Jorge y Mariano Cerezo, que al frente de estos labradores, piden al general José de Palafox que se haga cargo de la situación. Es decir, vamos, hay el vacío de poder que existía en ese momento con la situación crítica que se estaba produciendo, con la monarquía eliminada, con las instituciones oficiales del Imperio Español, porque realmente España sigue siendo un imperio, estaban colapsadas. Bueno, pues convoca las Cortes de Aragón que llevaban, fijaros, llevaban más de 100 años sin reunirse. Entonces, bueno, es una situación grave y, digamos, se va a dar el mando militar de las localidades aragonesas a agentes de la confianza de estas personas. Es decir, van a tomar las riendas, digamos, los españoles que querían evitar la invasión francesa. Entonces, esto ocurre a final de mayo. Bueno, pues a mediados de junio es cuando ya llegan las tropas del general de Febre. La general de Febre, el francés, digamos, llega hasta Zaragoza, digamos, bueno, como ciudad estratégica, como ciudad importante para dominar como cruce de caminos. Digamos que ahora es estratégicamente muy importante. Vencen, antes comenté, en la batalla de Tudela. Vencen también en Mayen, en Alagón. Es decir, llegan después de pequeñas o grandes batallas, llegan hasta las puertas de Zaragoza. El general Palafox, que iba a hacerse cargo de la defensa de la ciudad, estaba oculto de la justicia francesa, como, bueno, era un general que era, digamos, que no iba a aceptar las condiciones francesas. Entonces, estaba perseguido por los franceses y estaba escondido en un pueblo cercano. Bueno, pues, un grupo de paisanos que fueron enviados en su busca van a visitarle y le eligen, digamos, como el líder de la defensa de la ciudad de Zaragoza como un militar del rango suficiente, digamos, y que podía hacerse cargo de la situación, de defensa de la ciudad. Mientras tanto, en Zaragoza, antes que en estos hechos que se producen, digamos, de rebeldía contra las autoridades que querían ceder a la Francia, se produjo un asalto al Palacio de la Capitenía el propio 24 de mayo, cuando la gente se entera de que la familia real había sido exiliada del país. Es decir, realmente, lo que llega hasta la población no es, la población no sabe que ha habido una abdicación y que ha habido una dejación de la corona en manos de los franceses, sino que los rumores que corren, como corren en Madrid el 2 de mayo, es que se han llevado a los príncipes, que los reyes estaban presos, que estaban retenidos, que estaban... O sea, todos los rumores, es decir, que la monarquía española estaba atacada, estaba siendo, digamos, casi secuestrada por las fuerzas napoleónicas. Entonces, ante este ambiente se produce la sublevación general. Es decir, en Zaragoza, en concreto, se produce la sublevación total de la ciudad contra esta situación. De hecho, estos insurrectos van a encerrar en el Palacio de la Jafaría, que es una fortaleza que hay en Zaragoza y todo lo que... Lo que soy de allí lo tenéis muy claro, los que son de fuera. Bueno, explicaré un poco yo una cosita así de situación, aunque no creo que sea demasiado importante. Bueno, ahí en esa fortaleza, que entonces estaba fuera de la ciudad de Zaragoza, bueno, pues van a encerrar al capitán general de Aragón porque se opone a dar las armas a los civiles. Este capitán general de Aragón, se llama Jorge Juan Guillelmi, pues era un héroe de guerra diariamente, o sea, convirtió contra los franceses en la guerra de Rossellón, era materiano de varias campañas, era una persona que había sido herida en estas batallas, es decir, era un militar condecorado, militar tal, pero fue un poco tibio a la hora de oponerse a la invasión francesa y acabó, pues eso, en una mazmorra del palacio de la jacería, en fin, son detalles, pero como veis las personas en este momento, las gentes no querían tibiezas, lo que eran una resistencia clara contra los franceses. Rápidamente, estos sublevados contaron con el apoyo de las fuerzas regulares del ejército español, sobre todo de las fuerzas de artillería que había en Zaragoza ubicadas, se hicieron cargo, se hicieron, digamos, sí, hicieron cargo de todas las municiones del ejército que había en la ciudad y el 25 de mayo un día después Palafox recibe oficialmente el mando de la ciudad, el mando de los sublevados y va a tomar como segundo comandante de la ciudad al que fue también segundo del antiguo capitán general de Zaragoza, de Verón de Aragón, Carlos Mori, esto se produce el 26 de mayo de 1808 y la defensa de Zaragoza empieza a organizarse, se va a formar una junta militar para encontrar apoyos en toda la provincia de Zaragoza y para reunir fuerzas, para reunir material, para reunir armamento, el general Palafox automáticamente reparte las armas del arsenal de Zaragoza, forma tercios de voluntarios con lo que tiene a mano porque, digamos, las fuerzas regulares que hay en Zaragoza eran pequeñas, encarga un coronel de ingenieros Antonio Sangenis los planes de fortificación de la ciudad, lo poco que dé tiempo hacer antes de la llegada de los franceses, pero bueno, esto se empieza a producir. Se ha actuado con muchísima improvisación porque es que realmente no dio tiempo a organizarse, había muchas también muchas desconfianzas entre unos y otros porque había una porción de autoridades, digamos, que eran sospechosos de ser afrancesados, de apoyar la llegada de los franceses, es decir, había, pero bueno, al final, después de este, digamos, de este pequeño caos que se produce para montar la defensa de Zaragoza, Palafox llega a reunir 5.000 soldados y 5.000 soldados que con muy poca experiencia, con muy poco entrenamiento, un nulo entrenamiento, como antes le decíamos, a principios de junio llega el ejército francés al mando del general Lefebre que llegaba desde Pamplona. Te digo como Zaragoza vista como un una capital de toda esta zona a dominar, un nudo de comunicaciones que abarcaba el eje Madrid-Barcelona y también el eje que conectaba el Cantábrico con Valencia. Es decir, Zaragoza era estrategicamente fundamental. El Ejebrebre francés también ve Zaragoza como un lugar para aprovisionar un núcleo para garantizar el aprovisionamiento de sus ejércitos en Cataluña, en Valencia, o los que iban hacia el sur de Zaragoza es fundamental para los franceses. Iba a comenzar el asedio. Los franceses no eran muy superiores a los asediados. Los soldados podían orcinar entre 5.000 y 7.000 hombres de infantería, más 3 escuadrones de caballería y 6 piezas de artillería. En principio las tropas francesas no eran muy numerosas pero la calidad evidentemente sobrepasaba las fuerzas españolas claramente. Realmente era un ejército que venía pensado para luchar contra los españoles que ya se encontraran enfrente en campo abierto pero nunca en una resistencia dentro de una ciudad. Por eso digamos que el ejército francés no está muy preparado para un asedio. Pero bueno, va a comenzar el primer sitio de Zaragoza. Como antes comentábamos estamos en mitad de junio de 1808 los franceses han vencido a las fuerzas españolas que les han salido al paso en diferentes batallas la batalla de Tudela la batalla de Mayen por ejemplo que antes comentábamos muchas tropas muy bisoñas muchas tropas preparadas prácticamente de pista y corriendo sin armamento apropiado sin municiones sin las... Es decir aquella gente de donde salió a luchar contra un ejército profesional que salía victorioso en Europa en diferentes batallas una misión prácticamente imposible. Es decir que es importante que hablamos de que el 15 de junio llega el general francés a las puertas de Zaragoza para ubicarnos en el tiempo es importante digamos que la batalla de Belén se va a producir un mes después en julio de 1808 estamos hablando aquí de junio de 1808 cuando llegan los franceses a la puerta de Zaragoza un poco para ubicarnos en el tiempo pero bueno eso hay un audio que habla de esto que lo podéis escuchar cuando queráis la infantería francesa la infantería francesa tampoco era o el ejército francés en general tampoco era una maravilla es decir si había sí que haya polacos muy experimentados en la salida de Zaragoza pero realmente el ejército francés tampoco era superior al español pero tampoco era la creme de la creme digamos que dentro de Zaragoza se llegaron a juntar muy pocas tropas digamos regulares pero unos 10.000 voluntarios es decir que la resistencia de Zaragoza iba en serio un hecho importante y comentado últimamente bueno últimamente en los últimos años con este revisionismo de la historia que siempre se produce Palafox el general Palafox y su plan mayor abandonaron la ciudad justo antes de comenzar el asedio que salieron para buscar ayuda y organizar recuerdos bueno esto siempre ha sido discutido bueno ahí lo dejo realmente yo digo que hay muchas teorías al respecto pero bueno no deja de ser importante el hecho le digo estamos el 15 de junio de 1808 los franceses llegan a la ciudad piden la entrada piden la rendición y automáticamente se le niega y sin esperar nada ni vamos en dos horas las piezas de artillería empiezan a bombardear la ciudad empezaron a abrir brechas en las tapias en las puertas sobre todo la puerta del Carmen la puerta del Portillo que serán famosas después como ya iremos viendo ahora y intentan bueno abrir brechas para meter arrojar digamos avanzar en la infantería francesa y entrar a la ciudad un intensísimo fuego les va a recibir a los franceses tanto de artillería como de fusilería los recibe por todas partes de Zaragoza por todas partes aparecen paisanos armados es decir que el general el general de febre el general francés no esperaba para nada una resistencia de la población civil contaba con información su inteligencia le ha dicho que dentro de la ciudad había muy el ejército español era poco numeroso pero no imaginaba que la población civil iba a salir a defenderla le digo casa por casa y muralla por muralla y puerta por puerta así que sobre todo en las puertas del Portillo de Carmen y Santa Ingracia se lucha durante ese día hasta la última hora y los defensores van a rechazar este primer intento de asalto de los franceses una de estas batallas que se libran digamos en las afueras de la ciudad es la batalla de las eras la batalla de las eras que es fundamental para retrasar el avance francés y el acercamiento de la ciudad luego a ver si puedo poner en la página web un mapa del asedio de Zaragoza para que lo tengáis a mano a ver si no me olvido voy a apuntar ahora mismo es un mapa de Zaragoza en aquella época y ahí se hablan de los dos los barrios los dos sitios es decir para que te caáis un poquito de información mientras vamos hablando que lo echéis un vistazo bueno pues hubo entrada de los franceses en la ciudad es decir llegaron a entrar en un momento determinado y llegaron a entrar por los arrabales pero según entraron y entraron por alguna brecha o alguna puerta que lograron forzar pues fueron digamos fueron expulsados automáticamente o aniquilados en aquel momento fuerzas de caballería francesa llegaron casi a entrar al centro de la ciudad fueron vencidos prácticamente por la mayoría sobre todo de grupos de civiles y de mujeres entre ellos que con todo tipo de armas improvisadas les atacaron los franceses abandonan el intento de ataque sobre las 7 de la tarde incluso hay zaragozanos que salen al campo abierto a perseguir según van huyendo hablan que los franceses tuvieron un baja de casi 700 hombres entre muertos y heridos varios cañones los franceses ven que el ataque frontal con soldados es prácticamente imposible y van a someter a zaragoza un intenso bombardeo y van a intentar cortar todas las líneas de abastecimiento y organizar un asedio un asedio de verdad un asedio organizado a pesar de que el número de tropas para asediar era bastante bajo un número insuficiente los zaragozanos por su parte que se hicieron fortificar la ciudad todavía más más parapetos más lugares de donde pueda hacer fuego barricadas es decir todos dirigidos por este colonel de ingenieros que antes hablábamos Antonio Sangenis bueno durante los días siguientes de este primer ataque se produjeron todas las obras de fortificación a la vez que hubo intentos también puntuales de los franceses por entrar un ataque sorpresa para forzar alguna de las puertas a uno de los lugares más débiles de la defensa todo eso fue rechazado y mientras Palafox que estaba haciendo porque había salido de la ciudad con su estado mayor para buscar refuerzos bueno pues vamos a ver a ver lo que hizo José Palafox fuera de la ciudad para intentar acudir en su ayuda de la ciudad de la ciudad La Iglesia de Jesucristo Después de abandonar la ciudad, se van a enfrentar los franceses el 23 de junio con los franceses en Épila. Después de este encuentro, los franceses van a lograr interrumpir las comunicaciones entre Madrid y Zaragoza y va a quedar Zaragoza sitiada sin poder recibir ayuda desde el sur. No hay frentes establecidos, es decir, hay juntas provinciales establecidas, hay núcleos de españoles que ayudan, generales que salen buscando ayuda por los pueblos más cercanos. Si os dais cuenta, es una guerra de frente, de un frente fijo, sino que es una guerra bastante caótica en cuanto a poder ubicar los ejércitos, qué zonas dominaban y qué zonas no dominaban unos y otros. Por eso digo que es fundamental, estos primeros movimientos son fundamentales para intentar, digo, conservar o tomar vías de comunicaciones, por ejemplo, como va a ocurrir con Zaragoza. Digo que los franceses, digamos, cortan la comunicación con el sur, con la ciudad. Dos días después, el 25 de junio de 1808, llega el general Verdier, de mayor rango que el Efebre, y llega hasta Zaragoza con nuevos refuerzos y se va a hacer cargo, este general, del asedio de la ciudad. Durante los días 26, 27 y 28 de junio, los bombardeos de Zaragoza son muy intensos. Se agrava la situación porque el polvorín de la ciudad, que estaba en el seminario de San Carlos de Zaragoza, estalló el polvorín, parece ser que por causa de una negligencia, causa muchos daños materiales y humanos en el barrio de la Magdalena. Y en ese momento, cuando esa explosión se produce en el centro de la ciudad, en el interior de la ciudad, los franceses se lanzan a intentar aprovechar ese desconcierto producido. Están a punto de penetrar en la ciudad, pero los defensores logran resistir, aunque los franceses van a dominar o van a conquistar, digamos, el barrio de Torrero y algunos lugares, digamos, fuera de las murallas de Zaragoza. Es decir, se van acercando de una manera lenta hacia las líneas defensivas del perímetro de la ciudad propiamente dichas. Desde estas nuevas posiciones, pues, claro, tienen mucho mejor alcance con su artillería para seguir bombardeando puntos estratégicos de Zaragoza. Digo, es que el cerco se estrecha. Al final, el 2 de julio, Palafox regresa a Zaragoza. Digamos que aquí ya se acaba la duda sobre, bueno, sobre el comportamiento del general Palafox, o por lo menos, bueno, parece ser que se decide a volver a la ciudad con algunos refuerzos. Ese mismo día, después de la llegada de estos refuerzos, son atacadas las puertas de Sancho y el Portillo al oeste de Zaragoza. Como veis, los intentos de entrada son constantes. Y en esta última ciudad, perdón, en esta última puerta, la puerta del Portillo, este 2 de julio, se va a producir uno de los hechos más conocidos de este sitio de Zaragoza, que es las acciones de Agustina Zaragoza. Agustina Zaragoza, que luego se le ha conocido como Agustina de Aragón. El apellido Zaragoza es, evidentemente, casual, ¿no? Pero esta mujer es, digamos, aquí donde va a empezar a labrar toda su leyenda. Bueno, su actuación, que luego comentaremos concretamente, bueno, pues hace que los franceses en esa puerta del Portillo, bueno, pues salgan en huida, al parecer con un disparo de cañón que a bocajarro, cuando los sirvientes de la pieza de artillería estaban heridos o muertos, pues esta mujer llega allí y provoca un disparo que hace que, bueno, los franceses huyan. Aparte que, bueno, luego hablaremos de los hechos de Agustina de Aragón y de Agustina Zaragoza y demás, más mujeres. Se libran, se siguen, como antes decía, combates en la Puerta del Carmen y en la de Santa Ingracia, así que las puertas son atacadas para intentar forzarlas. También en el convento de San José. Digamos que toda la ciudad está bordeada por tapis de conventos y estos conventos van a ser, digamos, puntos fuertes en la línea de defensa de la ciudad. Conventos que estaban, digamos, en su momento extramuros, es decir, fuera de la muralla medieval o árabe o tal de la ciudad, pero que ahora mismo van a ser fundamentales como bastiones defensivos a la hora de rechazar a los franceses. Tras este fracaso de entrada, un nuevo fracaso, los franceses ya comienzan a hacer un sitio de Zaragoza, un asedio con todas las de la ley, ¿no? A pesar de que en una ciudad que no estaba prácticamente fortificada se les estaba resistiendo y de manera encarnizada y los franceses no podían entrar en Zaragoza. Entonces, lo primero que intentaron hacer es aislar la ciudad por completo, es lo que querían hacer, para luego ya completar el asedio de una manera mucho más segura. Hasta ahora, en Zaragoza se iban entrando, digamos, avituallamiento leve por el norte, pero ahora mismo, sobre todo a través de un puente sobre el Ebro, si miráis el plano que voy a poner, vais a entender esto perfectamente, digamos que Zaragoza en ese momento tenía prácticamente lo que es el núcleo de la ciudad, estaba al sur, digamos, del río, al otro lado del río había barrios, pero eran menos importantes, pero la cuestión era que los franceses van a intentar construir un puente sobre el río Ebro para rodear la ciudad, digamos, por la parte norte. Hay un historiador aragonés, Agustín Alcaide, que cuenta así esta situación. Dice, extensión del puente, corría un piso de tablas con el ancho suficiente para el paso de un cañón o un carro. Bueno, es una narración en in situ de cómo están construyendo los franceses ese puente para cruzar el Ebro y demás acercarse a la murilla de Zaragoza a la parte del río. ¿Qué ocurrió? Una vez que atraviesan el río, pues asaltan los barrios de la zona, de la parte del arrabal de Zaragoza, el barrio zaragozano, que estaba separado, como antes comentaba, por el río, y los arrabales del norte, al otro lado del Ebro, son tomados por los franceses. El 14 de julio destruyen el puente sobre el río Gallego, que entonces ahí, con este puente destruido, los franceses lo que hacen es poner en apuros la llegada de los pocos refuerzos que iban llegando desde la zona de Cataluña, del Lérida, del Monzón. Así que, como digo, el cerco se va estrechando. El 14 de julio El 14 de julio Sin embargo, a pesar de este esfuerzo por cortar los refuerzos desde el noreste, bueno, pues esto no se consigue y siguieron llegando ayuda, de manera víveres, unos refuerzos, en muy pequeñas cantidades, quedó abierta esa entrada en Zaragoza de ayuda, ya digo, de una manera muy leve. Durante el resto del mes de julio, ojo, ojo, el mes de julio en Zaragoza, vamos a ver, se ha terminado ya, mes de julio, digamos, lo que ya estoy ya, lo que estamos hablando ahora mismo, ya en el mes de julio estamos, digamos, cronológicamente estamos paralelos a la batalla de Bailén. Y los hechos a partir de ahora, digamos, imaginaos ya que en Bailén es todas las situaciones que se producen, que hablábamos en el audio, de Bailén, pues están produciendo. Es decir, estamos de forma paralela. Bueno, como digo, en el mes de julio, caluroso, por supuesto, en toda España, los franceses empiezan a tomar ya todos los barrios fuera de los muros de la ciudad, pero tienen que entrar casa por casa, calle por calle. Es decir, la lucha es absolutamente encarnizada, porque evidentemente lo que quieren los zaragozanos es que no se acerquen a la primera línea de defensa de la muralla. Hayan llegado tropas más cualificadas, llegan, digamos, zapadores o ingenieros del ejército francés que estaban, digamos, encargados de crear, de fabricar, de establecer un sistema de minas subterráneas para, digamos, volar los bastiones defensivos de la ciudad. Es decir, lo que hacían eran agujeros debajo del suelo, metían explosivos y eso ha sido la típica, es una práctica típica de asedio de la época. Es decir, crean, escapar minas y en esas minas, una vez que llegan debajo, cuando creen que están ya debajo de la muralla X o de la puerta X o al lugar que quieran volar, bueno, pues con pólvora o simplemente, a veces simplemente, excavando, excavando, simplemente por el peso de la propia muralla se caía. Es decir, que tampoco eran voladuras muchas veces. Muchas veces eran simplemente, ahuecaban por debajo los cimientos de una parte de la muralla y esa muralla por su propio peso cedía y esa grieta, esa de la muralla, la aprovechaban para asaltar. Digamos que a comienzos del mes de agosto, prácticamente todos los barrios, los arrabales de Zaragoza, extramuros, fuera del muro de la ciudad, han caído en manos de los franceses. Es decir, el asedio está absolutamente cerrado. El fuego de la artillería francesa ya alcanzaba todos los objetivos dentro de la ciudad. De hecho, por esas fechas, a principios de agosto, el cañonero francés alcanza el hospital donde estaban los heridos del asedio, lo que supuso un problema enorme. Pero a pesar de todo, Zaragoza seguía aguantando todos estos bombardeos hasta que se produce una gran ofensiva que se lanzó el 4 de agosto. Precedía de un enorme bombardeo que durante tres días devastó prácticamente lo que hoy es el casco histórico. Es decir, gran parte del casco histórico de Zaragoza quedó destruido después de este primer asedio. Pero se va a volver a resistir. Es decir, de una manera milagrosa, los zargozanos resisten este ataque absolutamente ya organizado hasta el punto, fijaos, que el general que vino a sustituir al Efebre, el general Verdier, fue reemplazado porque fue herido durante estos hechos. Así que el general de Efebre vuelve a tomar el mando. Palafox hace otra salida de la ciudad y va a conseguir traer nuevos refuerzos y víveres a Zaragoza. Este hecho ya de la última salida de Palafox, la herida de Verdier, el reemplazo por el Efebre, este fallo en este ataque, todos estos reversos contra los franceses se van a sumar a las noticias que llegan de la derrota de los franceses en la batalla de Belén. Es decir, esto produce un cambio de los acontecimientos absolutamente. O sea, lo que hace el general de Efebre ya se olvida un poco del intento de entrar a la ciudad, prosigue con el bombardeo de la ciudad, prosigue el asedio, prosigue el debilitamiento de las murallas de Zaragoza, pero ya con un ojo puesto en qué puede ocurrir, porque la derrota en Belén evidentemente iba a traer consecuencias. Ya estaban un poquito mirando con un ojo a Zaragoza y otro ojo hacia el sur o esperando órdenes de qué tenían que hacer. Digamos que la iniciativa estratégica cambia a manos españolas, porque ya las tornas han cambiado. Con estas noticias que van llegando de Belén, con estos ánimos, con esta nueva situación que se plantea, fijaos ya los defensores se atreven el 8 de agosto a salir de la ciudad y a hacer un contraataque sobre el barrio del Arrabal para romper el cerco. Y lo consiguen. En la noche del 13 al 14 de agosto, los franceses viendo esto y viendo la situación que les podía venir, abandonan el cerco de la ciudad, vuelan el puente que habían construido, vuelan también en un monasterio renacentista, el de Santa Gracia, y además incendian el convento de San Francisco. Es decir, los franceses ya se van a sangre y fuego, destrozando y destruyendo. Eso lo hicieron durante toda la guerra de independencia. Siempre comentamos el patrimonio artístico español. Ha tenido tres golpes fuertes, tres golpes que nos conservamos mucho, porque hemos tenido tanto y tenemos tanto que, bueno, pero aún así, los tres grandes golpes al patrimonio se producen, primero, en la guerra de independencia, luego él, con la desamortización de Menizabal, y luego en la guerra civil. Estos son, digamos, los tres grandes golpes que va a recibir el patrimonio histórico español durante la historia. En este momento, pues, bueno, como veis, el ejemplo de Zaragoza, pues es uno más de lo que hicieron los franceses durante todo el tiempo que estuvieron aquí. Así que, ¿qué pasó al final? En este primer asedio, pues el ejército, ese potentísimo ejército imperial francés fue derretado por una muy pequeña presencia militar española en Zaragoza, pero un numerosísimo conjunto de zaragozanos, de ciudadanos, de civiles, que se unieron a, bueno, para defender su ciudad. Se calcula que este sitio costó a los franceses entre 3.000 y 4.000 hombres, ojo, fueron muy diezmados los franceses en este primer asedio por las heridas propias de los intentos de asalto y también por las enfermedades, lo mismo que hubo enfermedades dentro de la ciudad, también en los sitiadores hubo enfermedades, es decir, las bajas fueron cuantiosísimas, abandonaron, ya les entró el pánico, porque realmente veían lo que les podía venir encima y abandonaron 50 piezas de artillería en el campo de asedio, en la zona de asedio, lo que se vio es devastada la ciudad de Zaragoza, es decir, Zaragoza queda el casco histórico absolutamente destruido que no se recuperaría nunca de este asedio y del siguiente del que hablaremos ahora. Así que en resumen, dos meses aproximadamente de sitio, de mediados de junio a mediados de agosto de 1808, el efecto de Bailén, como veis, ha sido importante y la resistencia propia de Zaragoza, pero todos se han conjugado una serie de condiciones para que los franceses salieran de allí y bueno, es un poco como hemos visto el primer sitio. Bueno, pues ahora vamos a hablar del segundo sitio de Zaragoza, porque hubo otro asedio a la ciudad de Zaragoza. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, cuando Napoleón recibe la noticia de la derrota de Bailén, no pueda creerse lo que había sucedido, ¿no? Bueno, enfurece, llama a Dupont incompetente, le va cobarde y entonces, bueno, él directamente decide venir a la península a tomar las riendas del asunto. Él y su enorme cabeza. Para ello, bueno, pues va a reunir a los mejores generales que tiene en ese momento, tropas veteranas y parte hacia la frontera española el 29 de octubre de 1808. Cruzó el Bidasoa el 7 de noviembre de 1808 y entró en España al frente de unos 200.000 soldados divididos en cinco cuerpos de ejército. La subvención de Madrid y la capital de Madrid es su objetivo prioritario. Lo que hace con esto, digamos, que se ha entrado en cinco cuerpos es intentar dividir a las fuerzas españolas para empezar a derrotarlas por separado. Esa es una estrategia que seguirá durante... Ya la hizo antes de llegar a España. Es una estrategia muy típica de Napoleón. Es decir, Napoleón, bueno, era un cabezón, obviamente, pero era un gran estratega. O sea, yo como estratega Napoleón no tiene discusión. Es decir, se ha... Bueno, venció a las grandes potencias europeas, a los rusos, a los prusianos, a los austríacos, a los ingleses también, por supuesto. O sea, todos los agritos importantes de Europa cayeron ante las tropas de Napoleón, a veces en inferioridad numérica. Es decir, que demostró un talento estratégico pues prácticamente sin precedentes, ¿no? Nuestro amigo Napoleón Bonaparte. Entonces, Napoleón lo que va a hacer es, ya digo, intentar impulsar ejércitos, empezar a aislar ejércitos con movimientos estratégicos y, bueno, pues empiezan a ocurrir las batallas de esta segunda entrada de Napoleón en la península. Bueno, hay desastres como en Tudela, con la batalla de Tudela, una derrota enorme, ¿no? O la de Somosierra, que ahora hablamos un poquito de ello, la de Madrid, cuando se le intenta cortar el paso en la sierra antes de llegar a Madrid. Y otro objetivo de Napoleón era, digamos, aniquilar al ejército británico que haya entrado en la península y que podría ponerle problemas a la hora de avanzar hacia Portugal. Que se produciría, por ejemplo, la famosa batalla de Vimeiro en Portugal. En fin, bueno, hay una serie de, digo, no es el momento, digo, creo, este podcast para hablar por manualizar en temas de historia militar, pero un poco que os hagáis una idea. El avance de Napoleón fue imparable. En su camino hacia Madrid tomó Vitoria, derrotó a los españoles cerca de Burgos en la batalla de Gamonal, derrotó al ejército de español en Espinosa de los Monteros, y luego dejó al mariscal sur del mando del frente del norte y se dirigió hacia el sur donde iba a encontrar el principal obstáculo antes de llegar a Madrid. que iba a ser el puerto de Somosierra, que apenas está defendido por unos 9.000 soldados españoles y 16 cañones. La verdad que la resistencia era muy pequeña, muy pequeña. La batalla de Somosierra tuvo lugar el 30 de noviembre de 1808. Napoleón, bueno, reunió un ataque frontal de su infantería, pero los españoles resistieron ese primer ataque y, bueno, decidió lanzar a su caballería polaca que era, el ejército francés era absolutamente profesional. Y entre 3.000 ginetes polacos lanzaron polacos se abrió un paso entre las piezas de la retirada española y el ejército español y, bueno, fue una victoria francesa que dejó el paso abierto para la llegada a Madrid. ¿Qué hizo Napoleón? Bueno, pues, entró en Madrid, cerraba esta batalla de Somosierra, Napoleón llega hasta Madrid donde esperaba encontrar una ciudad, digamos, sin resistencia, rendida, y, bueno, pues, imaginaba que, pero, sin embargo, se encontró con una ciudad otra vez dispuesta a resistir. De esta segunda resistencia en Madrid se ha hablado poco y, digamos, alentados también por el ejemplo de Zaragoza que había tenido ya un previo sitio, bueno, pues, en Madrid se había intentado resistir. Los madrileños se organizaron en batallones voluntarios, pues, pusieron barricadas, trincheras en las calles, el ejército de voz regular que mandaba el general Benito San Juan se había trincherado en el monte de Príncipe Pío, que está al oeste de Madrid, hoy la zona de Moncloa, y, bueno, pues, llegó Napoleón a Madrid el 2 de diciembre de 1808 y estableció su corte general en Chamartín de la Rosa, que era un pueblo cercano a Madrid y una localidad muy cercana. Hoy, por supuesto, como todos en el barrio de Chamartín, que es un barrio de Madrid, se alojó, esto ya como curiosidad, se alojó Jesús de Madrid, se alojó Napoleón en el, ya digo, en el hoy barrio de Chamartín, en el Colegio del Recuerdo, que era el Palacio de los Duques de Pastrana, y ahí se alojó. Hablan de que se alojó porque cuando vio que había resistencia en Madrid y sabiendo lo que haya pasado en mayo de ese mismo año, pues, no se atrevió a, bueno, a avanzar demasiado, demasiado hacia la capital. Envió un ultimátum a la Junta de Defensa de Madrid exigiendo la rendición inmediata bajo la amenaza de arrasar la ciudad si se negaban. La Junta, que la presidió al Marqués de Castelar, rechazó la propuesta de Napoleón y decidió resistir. Así comenzó el asedio de Madrid que duró dos días. El 3 de diciembre, los franceses atacaron el monte de Príncipe Pío, donde estaba el ejército español atrinchado, se libró una gran batalla y los españoles defendieron, bueno, esa posición hasta donde pudieron, pero fueron superados por la superioridad numérica de los franceses que atacaron Madrid con 40.000 soldados y 80 cañones. Es decir, la diferencia era abismal. Los españoles sufrieron unas 3.000 bajas entre muertos y heridos y se replegaron al interior de la ciudad. Al día siguiente, el 4 de diciembre, los franceses iniciaron el bombardeo de la capital. Causaron numerosos daños, víctimas entre la provincia civil. Es decir, los madrileños no se rindieron, respondieron con lo que tenían a mano, con fusilería, de las azoteas, de los balcones, de las ventanas, con la poca artillería que les quedaba y trataron de evitar la entrada del enemigo. Sin embargo, fue inútil porque es que la superioridad era aplastante. Entonces, se abrieron un par de brichas en las murallas, bueno, más que murallas, en las defensas improvisadas y entraron en Madrid los franceses donde hubo combates cuerpo a cuerpo, casa por casa y calle por calle. Es decir, que de esto se habla poco. Se habla poco. Por ejemplo, el que habla mucho de esto y te lo recomiendo una lectura es Benito Pérez Galdós en sus novelas ejemplares tiene una de las novelas que se llama Napoleón y San Martín. Napoleón y San Martín narra todos estos hechos. Digo por si os apetece leer un poco de lo que se Benito Pérez Galdós dedujo de lo que pasó en aquella época por lo tenéis ahí. Os lo dejo por escrito. Entonces, ante la... Bueno, Madrid se... Es decir, ese ataque contra la profesión civil y el centro de la ciudad o el subbombardeo le obliga a las autoridades a negociar la rendición y esta se produce. El Napoleón se había... Había dirigido el asedio, fijaros, también los crucesos de Madrid desde el Palacio de Buenavista. El Palacio de Buenavista está en Cibeles, en lo que hoy se ve en la Palacio de Cibeles. Hoy es el cuartel general del ejército de tierra y bueno, en ese palacio estuvo Napoleón dirigiendo las operaciones de asedio a la capital. Una vez que aceptó la rendición puso unas condiciones muy duras. Los españoles tenían que entregar todas las armas, reconocer a José Bonaparte como rey de España y jurar fidelidad a Napoleón. Además, tenían que pagar una gran indemnización de guerra y se están obligados a alojar a las tropas francesas en sus casas, las casas de los madrileños. Así que, bueno, pues esto, la Junta no tiene otra opción y tuvo que aceptar estas exigencias para capitular. Finalmente, Napoleón entró en Madrid triunfalmente acompañado de su hermano José y su estado mayor. Recorrió las calles centrales de la ciudad entre el silencio y, por supuesto, el odio de los marileños y llegó hasta Palacio Real donde se instaló como dueño y señor de España una vez que su hermano era el nuevo rey y la monarquía española le había dedicado en su persona. Allí recibió la visita de las personalidades españolas de rigor, los cuatro pelotas indecentes que hay en todas estas situaciones y se subitieron a su voluntad y le arrendieron pleitesía. Pero, os va a ocurrir un hecho y es que el 23 de febrero de 1809 se va a crear una nueva coalición contra Napoleón. Áustria se levantan armas contra Napoleón y se va a unir con Áustria se van a unir Gran Bretaña, Rusia y Suecia. En ese momento Napoleón estaba en España entonces tratando de organizar la invasión de la península y tuvo que abandonar esa actividad para tomar las riendas de la guerra que se iba a producir en Europa más continental. Así que regresó a Francia con su guardia imperial y dejó aquí a su hermano José como rey impopular obviamente y al general Sult como general digamos tenemos encargado de continuar la conquista de España. Una conquista que se va a convertir en una auténtica pesadilla para los franceses como fue la guerra de la independencia pues iba a llevar en bultos una guerra que no esperaban que no querían y fue una guerra larga y sangrienta como fue la guerra de la independencia y bueno entonces aquí digamos bueno pues damos paso ya digamos a qué pasó en Zaragoza y vamos por partes y ya nos metemos ahora sí que ya entramos en qué pasó en la ciudad de Zaragoza después de estos hechos que había que narrar obligatoriamente de Zaragoza en Zaragoza Bueno, los franceses fueron perseguidos entre ellos por el mano de Palafox hasta la zona de Navarra allí se unieron otras tropas españolas que siguieron hostigando a los franceses hasta que les hicieron cruzar otra vez la frontera Una vez que desaparecen los franceses, bueno, pues en Zaragoza se empiezan a reparar las defensas dañadas al mando del mismo coronel de ingenieros del primer sitio de Zaragoza y bueno, digamos hay una sensación de que la situación puede volver a producirse También en la ciudad se intentaron preparar para la prevención de epidemias como ocurrió en el primer sitio, en fin, de alguna forma la ciudad trabaja pensando en un siguiente asedio Los británicos mandan emisarios a la ciudad a ver que es como está la ciudad para defenderse de hecho también envían 8.000 fusiles bueno, pues para apoyar ya digo otro posible ataque francés El ejército de Napoleón prácticamente se retiró de casi toda la península unas zonas del norte y cruzaron los Pirineos y Napoleón tuvo que hacerse cargo de la situación pues viniendo a España en persona El ejército español muy inferior al francés pues fue siendo derrotado en sucesivas batallas Mientras Napoleón continuó hacia Madrid el mariscal Lanes recibió el mando de los ejércitos para bueno para apropiarse para conquistar toda la zona noreste de la península en concreto Zaragoza y Zaragoza se vuelve a convertir en un objetivo primordial para los franceses El segundo sitio va a comenzar el 21 de diciembre de 1808 como otra vez como referencia de batallas y hechos Somosierra la batalla de Somosierra se produce el 30 de noviembre de 1808 es decir que el segundo sitio comienza después de la batalla de Somosierra Este mismo mes de diciembre que comienza el sitio de Zaragoza el día 21 en Napoleón ya ha entrado en Madrid Los franceses sabían que Zaragoza se había convertido en un símbolo de resistencia entonces sabían que la toma de esa ciudad iba a ser un impacto fuerte contra la moral de los españoles y esta vez sí que no iban a tener dudas iban a mandar unas tropas lo suficientemente numerosas y cualificadas como para que tuviera éxito el segundo sitio En total se estima que fueron unos 35.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería los que comenzaron el segundo sitio de Zaragoza aunque la ciudad estaba más preparada no dio tiempo a acabar completamente las fortificaciones se disponía ya de 160 cañones gracias a los que ya a los propios y a los capturados a los franceses pero sí es verdad que había cierta confianza en los españoles en que aquello podía ser como el primer sitio por lo que se lee y se ha empezado a deducir de estos hechos parece que había cierta confianza de los españoles en que Zaragoza iba a resistir por segunda vez en la defensa de Zaragoza en este momento había unos 30.000 soldados regulares que son muchos además de miles de voluntarios civiles y bueno pues se produce otra vez una nueva situación muy parecida a la anterior el ejército francés combina a los españoles a rendirse Palafox que es el general Palafox José Palafox es el que dirige la defensa en la ciudad de nuevo se niega a negociar una rendición y la réplica por lo que dice la historia que dijo después de muerto hablaremos es la réplica que da Palafox a esa propuesta de rendición de los franceses el mismo 21 de diciembre los franceses atacan Zaragoza por varios puntos otra vez todos los barrios de los arrabales de Zaragoza el barrio del arrabal así llamado Torrero todos los barrios externos de Zaragoza extramuros vuelven a ser atacados con violencia y estos ataques al barrio Torrero se distingue el regimiento de infantería voluntario de Castilla que aquí se va a ganar el sobrenombre del héroe por la valentía y el arrojo mostrado contra los franceses en los asaltos a bayoneta que realizaron en el monte de Torrero y en la defensa del convento de Jesús todo esto ocurre como digo el 29 de diciembre de 1808 el problema de estos defensores del monte de Torrero fue que los rodearon los rodearon y entonces tuvieron que tuvieron que rendirse los franceses también vuelven a construir puentes sobre el Ebro esto hablamos ya del 22 de diciembre y aseguran el cerco de la ciudad mucho más rápidamente que en el primer sitio esta vez los franceses iban muy en serio ya habían llevado ya digo tropas muy adiestradas especializadas comienzan a construir trincheras a lo largo de todo el perímetro de la ciudad y bueno no tiene nada que ver el segundo sitio con el primero en cuanto a la organización de los franceses el último fuerte o fortín extramuros de la ciudad va a quedar el 15 de enero es el reducto del Pilar es decir ya no hay reductos fuera de la ciudad para defender la murilla principal los días siguientes los franceses van a situar todas las baterías de artillería en estos puestos conquistados en las afueras por ejemplo hoy hay un barrio en Zaragoza se llama el barrio de la Bombarda y viene bueno este nombre viene de de esa pieza una gran pieza de artillería que colocaron ahí los franceses en estos días aún así todos estos avances franceses se producen entre numerosas bajas tienen que combatir casa por casa calle por calle y de hecho el comandante francés el general francés llegó a a expresar llegó a escribir una carta a Napoleón le dijo lo siguiente textualmente jamás he visto encarnizamiento igual al que muestran nuestros enemigos en la defensa de esta plaza las mujeres se dejan matar delante de la brecha es preciso organizar un asalto por cada casa el sitio de Zaragoza no se parece en nada a nuestras anteriores guerras es una guerra que horroriza la ciudad arde en estos momentos por cuatro puntos distintos y llueven sobre ella las bombas a centenares pero nada basta para intimidar a sus defensores qué guerra qué hombres un asedio en cada calle una mina bajo cada casa verse obligado a matar a tantos valientes o mejor a tantos furiosos esto es terrible la victoria da pena esto lo escribió el mariscal Jan Lannens o Jan Lannens a Napoleón imaginaos bueno pues lo que estamos hablando es decir es que es realmente el hecho es heroico no es que los sitios de Zaragoza se merezcan o los sitios de Girona se hable porque sí de verdad que han sido hechos muy ensalzados por el romanticismo incluso durante el franquismo yo recuerdo pues eso muchos estos capítulos repetirse mucho en la historia de España pero es que realmente realmente fueron defensas absolutamente extremas por eso estamos tocando este tema porque creo que se merece esta gente que estuvo allí y que hoy bueno porque hoy hablemos de ellos y que recordemos lo que hicieron la historia de la historia Pues poco a poco van cañando todos los barrios de las afueras, los conventos también siguen cayendo, donde se han hecho fuertes todos los, bueno, tanto civiles como militares, y la batalla fue terrible. Se bombardeó hasta el Templo del Pilar, los hospitales, la Universidad de Zaragoza, se saquearon todo tipo de edificios. Y a pesar de todo, los defensores siguieron resistiendo hasta que ya, bueno, pues la falta de alimentos, el tifus, todas las condiciones higiénicas que causan, pues eso, el sitio de una ciudad, ya digo, se propagó una epidemia de tifus y aún así, Palafos mantuvo su respuesta de guerra a cuchillo a la propuesta de rendición de los franceses, es decir, no se iban a rendir. Pero Palafos enferma gravemente y es sustituido. Entonces es cuando la Junta de Defensa de la ciudad decide rendirse. La ciudad estaba absolutamente agotada, sin alimentos, como digo, enfermos, incendios, ruinas, cascotes. Había una gran incapacidad ya para seguir luchando, era más ser absurdo contra un ejército muy superior y ya más numeroso y mucho más profesional. Es decir, que Palafos se opuso hasta el final, incluso hubo muchos partidos de seguir con la lucha hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte, es decir, morir de los parapetos. Y, de hecho, cuando se produce el intento, las primeras noticias de rendición, se producen intentos de asaltar los arsenales para continuar la lucha. Es decir, hubo facciones muy numerosas de personas que no quisieron rendirse. Pero al final se produce la rendición el 21 de febrero de 1809. La rendición se produce junto al molino de Casablanca. Un testigo de la época lo describe así. Cierto número de jóvenes, de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, sin uniformes, fumando indiferentes, se alinearon frente a nosotros. Pronto nos fue dado a contemplar la llegada del resto del ejército. Una multitud pintorescamente variada y compuesta por gente de toda edad y condición. La mayor parte vistiendo ropas de campesino. Los oficiales iban montados en mulas o en burros y únicamente podían diferenciarse de sus hombres por sus tricornios y largas capas. Todos fumaban y charlaban, pareciendo indiferentes a su inmediata expatriación. La mayoría ofrecía un aspecto tan poco militar que nuestros hombres manifestaban en voz bastante alta que nunca deberíamos haber tenido tantos apuros para vencer a esta chusma. Pues sí, infravaloraron el valor de aquella gente. No he profundizado en el tema. Aquí acabamos con el segundo sitio. A repasarnos al tema de los personales, de las mujeres que defendieron Zaragoza, que es el tema que he querido centrar en este audio. Aquí hemos dado una visión general de los dos sitios de Zaragoza. Creo que por lo menos ha quedado más o menos explicado. Y bueno, pues vamos a proseguir. Quería decir que aquí normalmente no doy bibliografía, no tengo mis motivos, pero mucho me pedís a veces bibliografía de los temas y bueno, no la suelo dar. Pero esta vez sí me gustaría dar algún libro. Y yo os voy a recomendar un libro que se llama Guerra y Cuchillo. Guerra y Cuchillo, de Esfera de los Libros. El autor es Daniel Aquillué. Bueno, este Daniel Aquillué conoce muy bien la historia de los sitios de Zaragoza. Forma parte de los voluntarios de Aragón, del grupo de recreacionistas. Creo que alguna vez he hablado de ese tema, me gustaría un poco volver a repetir. Estas personas que se visten de época y que recrean épocas anteriores son soldados de napoleónicos o de igual, medievales o de igual. En el caso de napoleónico, que hay muchos grupos en España, pues no son personas raras que se disfrazan, ni mucho menos. Son gente que son amantes de la historia, recrean la historia de una manera absolutamente fiel en cuanto a uniformes, en cuanto a armamento, en cuanto a costumbres, para que el público en general acude a sus actos sin remuneración alguna de esta gente, por supuesto, y luego investigan, tienen gastos de uniformes, de fusiles. Los fusiles que llevan tienen que tener permisos como armas largas. Es decir, es todo un engorro para que el resto, aunque ellos lo puedan pasar bien, el resto de la gente disfrute. Por eso siempre trompo una lanza en favor de esta gente porque los he llegado a conocer desde hace ya muchos años. Y yo digo, no son locos belicistas, ni mucho menos. Todo lo contrario. Hace muchos años yo digo que los conocía a muchos. De ellos estuve en contacto, que los valoro mucho y cuando veis por ahí estos actos que suceden en muchos pueblos de España y ciudades de España, de actos de recreadores, sobre todo napoleónicos, que hay muchos. Hay grupos en La Coruña, en León, en Madrid son famosos, en Jaén, en Zaragoza, por supuesto en Zaragoza, este grupo de voluntarios de Aragón que se llaman. Bueno, pues la digo en máximo respeto y en máximo reconocimiento desde aquí. Y yo digo, el autor de este libro pues pertenece a uno de estos grupos. He metido aquí por la tangente pero me ha apetecido comentarlo. Y bueno, la recreación de la historia siempre no es propia de ningún loco, yo digo, ningún belicista, ningún militarista, ni mucho menos, todo lo contrario. Es como muchas veces comentaba mi afición a los wargames, estos juegos de mesa que son recreaciones de juegos. Bueno, pues tampoco. A la que nos gusta la historia pues nos gusta a todos los niveles. Y hacer y tener estas costumbres, estos hobbies, para nada son, ya digo, de gente rara ni por su modo, ya digo, amantes de la guerra ni mucho menos. Todo lo contrario. Cuanto más se conoce la guerra y la historia, más se rechaza. Es también algo que he ido viendo con toda esta gente, ¿no? Y conmigo mismo. Y nada, pues ya digo que estos aficiones de, bueno, los wargames, por ejemplo, las recreaciones. Ah, por cierto, ya que estoy aquí, un saludo al club batallador que es un club que hay en Zaragoza de wargames y aprovecho y le saludo. Y si empiezo con saludos esto ya se puede agarrar mucho. Venga, pues ya vamos a que hemos acabado con los dos sitios y ahora vamos a hablar de las heroínas de Zaragoza, concretamente. Vamos a darle su espacio. Pues una vez, yo creo que merece la pena, Agustina, la famosa Agustina de Aragón, pero hay otras muchas más que, bueno, que dejaron allí, dejaron su sudor, su sangre y su vida y muchas, ya digo, que son, muchas que son muy desconocidas. Venga, pues seguimos enseguida. ¡Gracias! 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 Bueno, como decía, vamos a hablar de qué mujeres defendiendo en Zaragoza que nos han llegado hasta nuestros días estas informaciones. Bueno, las mujeres, antes de nada, hay que decir que desde comienzos de la historia de la humanidad han tomado partido en las guerras, pero sobre todo en labores de aprovisionamiento, de, bueno, de auxilio a las tropas, de, bueno, pues, en fin, un poco de logística en segundo plano y siempre han sido personajes anónimos, es decir, todas las mujeres que han combatido, que han tenido especial relevancia, es lo que antes decía, es decir, no han pasado la historia, es decir, sabemos que han estado allí, pero no han pasado la historia, no sabemos sus nombres, no sabemos nada de ellas, históricamente, ¿no? Es embargo, aquí en Zaragoza sí que van a aparecer muchas mujeres y mujeres que han conseguido fama en la historia por aquellos hechos, lo cual no deja de ser un hecho bastante peculiar. Como ahora veremos, durante la guerra de la independencia y años siguientes, todas las autoridades lo que hicieron es, bueno, certificar y premiar estas actuaciones, con lo cual no se ha llegado referencia de todas ellas. La que más fama ha tenido de siempre y como todos os sonará es, bueno, Agustina de Aragón. Agustina de Aragón, que es la que vamos a hablar ahora mismo, vamos a hacer una breve biografía de ella, un poco de cómo se desarrolló su actividad, porque creo que es importante. Se llamaba Agustina Raimunda María Zaragoza Domenech, el apellido Zaragoza digo casual, pero su primer apellido era Zaragoza, la verdad que a veces el destino es curioso. Nació en marzo de 1786, o sea, para situarnos tres años antes de la Revolución Francesa, en Reus o Barcelona, no está muy claro. Era de una familia humilde, del barrio de la Ribera de Barcelona, parece ser, sus padres se llaman Pedro y Raimunda y procedían de un pueblo de la herida. Parece ser, parece ser, que Agustina Zaragoza es bautizado en la iglesia de Santa María de Mar en Barcelona y parece que pasó tiempo en su infancia en el pueblo de la herida de sus padres. Con 17 años se casó con Juan Roca, era un cabo de artillería al que iba a acompañar en todos sus recorridos y sus diferentes destinos. Esto era normal, que las mujeres, los niños, las familias que compararan a los militares daba igual la graduación y se acompañaran en sus movimientos. Estuvo este cabo destinado a Mahon donde la acompañó Agustina y una vez vuelve y regresa a la península tiene lugar la invasión francesa en mayo de 1808. Una vez que toma en Barcelona las tropas napoleónicas su marido es ascendido de sargento y es envidado y de hecho participa en la batalla del Brug también luego combatirá la batalla de Belchite y Agustina que ya con su pequeño hijo que se llamaba Juan marcha con su marido a Zaragoza y estando en Zaragoza se va a encontrar con el primer asedio de Zaragoza. Cuando está en Zaragoza Agustina tiene 22 años y su actuación más conocida es en el momento que está en el medio del asedio en la puerta del portillo en Zaragoza cuando hablamos del primer asedio habían caído heridos la mayoría y muertos todos los defensores de la puerta las tropas francesas a ver que habían caído los defensores y los artilleros se lanzaron al asalto para entrar por allí y Agustina que estaba por allí en aquel momento llevaba comida a su marido toma una mecha que había encendida de un artillero y sin pensárselo va al cañón que estaba apuntando hacia los franceses que venían y hace un disparo de cañón imagino un disparo con metralla los asaltantes franceses presa de la sorpresa se va a tener retirada nuevos refuerzos llegan al oído del cañonazo a tapar la brecha y la puerta del portillo queda defendida una vez más bueno este hecho que contado así puede parecer pero hay que bueno simplemente si uno se pone se para a pensar en lo que fue aquello probablemente podemos darle el valor el valor que merece simplemente ponernos bueno pues intentar ponernos en el pellejo de aquella gente la verdad que es muy complicado un capitán de un regimiento de dragones que presenció aquello dijo se me presentó en el mes de junio de 1808 luego que los enemigos hicieron la ciudad hablando de Agustina lógicamente y continúa se ofreció voluntariamente a hacer el servicio que pudiese en la puerta del portillo lo que verificó con un valor extraordinario particularmente en el 1 de julio del mismo año en que atacando los enemigos con el mayor ímpetu dicho punto para penetrar a la ciudad y habiendo mucha falta de artilleros por haber perecido algunos de los pocos que había con la multitud de bombas y ranadas que dirigían sobre la batería viendo la citada Zaragoza hablando de Agustina viendo la citada Agustina se aproximaban y no había quien diese fuego a un cañón que estaba cargado tomó la mecha y disparó causándoles una gran pérdida y obligándoles a que se retirasen es decir que de historias de exageraciones nada absolutamente nada bueno pues esta es la acción que hace famosa a Agustina lógicamente y luego durante el segundo sitio el 21 de diciembre que comienza el segundo sitio de Zaragoza esta vez actúa de una forma mucho más mucho más clara Agustina siguió luchando junto a los escuadrones del regimiento de Numancia y los voluntarios de Aragón en las murallas y fuera de las murallas hasta que la peste la afecta y tiene que y tiene que abandonar la primera línea bueno pues eso a intentar a intentar curar la enfermedad hay varias partes de guerra que certifican su participación en el segundo sitio de la ciudad igual que hemos visto antes se la había ido luchando en la zona en la zona de la misericordia en el convento de Trinitarios esto es lo que los testigos que bueno que luego hablaron sobre ella hay varias certificaciones emitidas por autoridades sobre todo militares que la vieron en diferentes lugares contra los franceses es decir o sea imaginaos el personaje y por supuesto la certificación más importante la va a dar el propio José de Palafox que como digamos que era en ese momento capitán general del ejército en Aragón que una vez acaba la guerra en la que va a acreditar claramente el valor y patriotismo que exhibió Agustina durante los sitios de la ciudad tanto es así que bueno el propio Palafox la concede la graduación y el sueldo de sargento de artillería la verdad que si vemos la cuestión no es es algo absolutamente excepcional cuando la ciudad capituló en el segundo asedio en el segundo sitio Agustina fue hecha prisionera y fue enviada a Francia junto a su hijo de cinco años bueno el proceso fue muy duro enfermedades fatigas hambre el niño llegó a morir en el viaje hacia Francia y en ese momento ella consigue escaparse de este bueno de este columna de prisioneros que llevaban los franceses hacia Francia y en una zorra de Navarra se escapa y va a llegar a Teruel donde la Junta de Aragón que ahí estaba le permite llegar a Sevilla y como veis no había un control de territorio francés para nada completo como estáis viendo había zonas en dominio otras en dominio así que era un poco caótico el mapa de la península en estos momentos en Sevilla la Junta Central le reconoce los méritos y le asciende al grado de subteniente parece ser que en Cádiz cuando también llegó a visitar Cádiz conoció al propio general Wellington al que saludó pero automáticamente va a volver al combate Agustina no puede estar parada y va a recorrer gran parte de los frentes como animadora de los ejércitos es decir como ejemplo como un personaje muy famoso y bueno para engarra las tropas como un personaje admirado por los soldados y por los civiles que su gesta había llegado a los oídos de todos los españoles y lo que sabemos después de ello es que a finales de 1810 estaba sirviendo en una batería en la defensa de Tortosa donde de nuevo le demostró su valentía pero fue apresado atrás por los franceses y volvió a escaparse posteriormente ya se sabe que participó en la batalla de Vitoria en 1813 fijaos que vida que una mujer en este momento es absolutamente notorio de hecho hay acreditaciones de lo que hizo Agustina por ejemplo cuando hablábamos en Tortosa en 1810 el conde de Alacha certifica lo que hizo Agustina y por supuesto también en la batalla de Vitoria esto lo certifica el mariscal de campo Pablo Morillo que luego fue a sofocar las insurraciones en Hispanoamérica todos estos personajes certifican lo que Agustina hizo en muy diferentes lugares es decir que lo de Zaragoza no fue una casualidad no lo tengo certificado lo he mirado pero parece ser también que el rey Fernando VII pudo recibirla en Madrid y conocerla personalmente lo que ya está claro es que el propio rey le concedió una pensión de 100 reales de por vida bueno pues cuando termina la guerra se reunió con su marido en Zaragoza el matrimonio va a regresar a Barcelona donde donde va a nacer un nuevo hijo en 1818 Juan con el mismo nombre que el hermano que falleció años atrás el marido de Agustina encontró una enfermedad y muere en 1823 y Agustina con 37 años queda viuda y vuelve a contar el matrimonio con un médico un médico de Almería llamado Juan Cobos con quien vivió en Valencia y con quien tendría otra hija Carlota bueno pues poco después la familia se traslada a Sevilla y en 1847 Carlota la segunda hija de Agustina la tercera bueno se casó con un militar destinado en Ceuta y Agustina que se había digamos medio peleado con el marido porque el marido era simpatizante de los carlistas y Agustina era simpatizante de los liberales bueno lo que hablamos ya de España es como se destroza una nación por las ideologías esto lo hemos visto durante el siglo XIX bueno fijaos hasta este punto Agustina se separa o se distancia de su marido y se va con su hija a Ceuta allí vivirá sus últimos años hasta que fallece a causa de una bueno una enfermedad pulmonar fallece Agustina de Zaragoza el 29 de mayo de 1857 con 71 años 15 días más tarde de su muerte el ayuntamiento de Zaragoza reclamó sus restos y no fue hasta 13 años después que una comitiva acompañó su féretro que salió con todos los honores militares desde Cádiz pasando por Sevilla y Madrid hasta su llegada a Zaragoza fueron depositados sus restos en la basílica del Pilar más tarde en 1909 los restos de Agustina la artillera fueron trasladados a la iglesia del Portillo y allí descansa junto a otras heroínas cerca del lugar en el que su gran gesta con aquel cañón la hizo famosa por cierto en la Plaza del Portillo nació mi padre que siempre yo que lo comento en algún audio mi padre se me comentaba pues eso lo que sucedió allí Agustina Aragón me llevaba a la puerta del Carmen me llevaba un poco me comentaba me acuerdo yo era más era más jovencito en aquellos tiempos y me acuerdo que me quedaba entusiasmado con las historias que me contaba de los sitios de Zaragoza y sobre todo la puerta del Carmen me acuerdo perfectamente de ver los balazos en la puerta del Carmen son lugares que no olvidaré nunca y con mi padre me contaba aquellas cosas son cosas que no puedes olvidar en la vida y como alguna vez he comentado a mí con Zaragoza me hubieron muchísimos vínculos prácticamente yo soy medio medio maño por parte de mi padre toda mi familia está en Zaragoza he estado allí muchísimas veces digamos que he pasado muchísimos tiempos en Zaragoza en vacaciones en no vacaciones me siento muy unido a Zaragoza y también me ha impulsado a hacer este audio pues está en mis vínculos con la ciudad no cabe duda que algo de eso es parte de mi interés en tratar este tema bueno pues seguimos hablando ahora hemos hablado de Agustín Aragón que es la Agustina Zaragoza que es el personaje más famoso la heroína más famosa de los sitios pero hubo bastante más como veremos ahora Agustín Aragón bueno pues hubo más mujeres la muy conocida también Manuela Sancho el jefe del fuerte de San José llamado Mariano de Renovales informa al general Palafos de lo que sucedió allí entonces le dice textualmente tanto en el ataque del día último del año pasado como en el de ayer es decir habla de los dos sitios Manuela Sancho sirvió la artillería y mortero como pudiera haberlo hecho el mejor artillero conduciendo cartuchos para los unos y piedras para el otro sin haberle notado la menor mutación a pesar de haber caído algunos de su lado dio fuego a algunos cañones y lo hizo de fusil en la trinchera como uno de tantos bueno aquí hablan se habla de piedras llevo piedras son piedras de peternal para crear la chispa para que peguen a la pólvora de las armas un poco lo aclaro por si a alguno le ha sonado raro lo de piedras Manuela Sancho fijaos lo que hablan pues otra Agustina de Aragón otra Agustina de Zaragoza realmente yo lo veo así Manuela Sancho recibió varias certificaciones más de su actuación en los dos sitios alguno por parte incluso del propio general Pablo Fox y varios mandos que la vieron actuar hay otro testimonio sobre ella dice estamos en la misma descripción es increíble entonces el propio capitán general Palafos la premió a Manuela Sancho con el distintivo de la cinta encarnada y media peseta diaria de pensión como veis hay más mujeres otra no tan conocida como las anteriores también con sus acciones certificadas por diferentes testigos es el caso de María Ramírez de Arellano que junto a su hijo Juan Puig hizo gala de patriotismo y sacrificio en los dos sitios de la ciudad por ello el mariscal de campo don Francisco Marco del Pon en calidad de comandante que había sido de la batalla del portillo dijo textualmente doña María Ramírez de Puig pasó en el primer sitio a llevar víveres y municiones al expresar la batería en medio de los mayores riesgos manifestando siempre mucho patriotismo y hacerlo por la justa causa otra heroína Josefa Buil Luis Lapuente uno de las autoridades del barrio de la parroquia de la Magdalena en Zaragoza que ya ha comandado ya digo un grupo de paisanos contra franceses dijo sobre Josefa Buil Josefa Buil fue una de las mujeres que más se distinguieron en el segundo asedio de esta ciudad en los puntos del arco de Valencia y Plaza de la Magdalena y que dicha Buil hacía las fatigas correspondientes como uno de los mejores soldados tanto de día como de noche otro testigo dice Josefa Buil natural de Barbastro se halló en dicha ciudad durante el segundo asedio y la vi a hacer fuego en una de las baterías de la Plaza de la Magdalena en compañía de Benita Portolés natural de Alcañiz y Teresa Liesa natural de Huesca especialmente en la esquina de la calle del Palomar en cuya casa habitaba la expresada Benita Portolés a la que otorgo una pensión de 5 reales de pellón diarios en premio a su celo y continuo trabajo en las baterías haciendo el mismo servicio que un soldado también hablamos de Teresa García una vecina de la parroquia de Santa Ingracia de Zaragoza y que había asistido ya digo a todos los ataques de la ciudad hablan textualmente los informes dicen pasó tiempo en los ataques de esta ciudad con refresco a las tropas de las baterías y puertas otra la condesa de Bureta otra mujer condesa de Bureta también una mujer famosa en el apoyo a las trincheras y en el desprecio a la muerte constante que es lo que dicen los testimonios hay un testimonio que habla así un poco de las mujeres en general y habla de esta mujer dice las mujeres se condujeron como heroínas simpatizando admirablemente con el valor y gallardía de los hombres la condesa de Bureta dama distinguida del país viuda del conde de este título y esposa en el día del regente de la real audiencia de Aragón formó un cuerpo con las de su sexo destinadas únicamente a socorrer a los heridos y a llevar vino y provisiones a los soldados muchas personas sidedignas declaran haber visto a menudo a esta mujer delicada y bella llenando con mucha serenidad los deberes que se había impuesto en medio del fuego de las balas bombas y granadas del enemigo es espectacular es espectacular solamente hay que imaginarse a esta condesa reclutando mujeres para hacer todas estas labores mientras las trincheras están ocupadas mayoritariamente por hombres me parece me parece es digno de un audio por eso estamos aquí hoy también se reclama una pensión debido a edad para María Montalbán otra zargozana que había tenido una actuación heroica en los sitios entre los dos sitios había perdido a su marido en el segundo sitio y se dice de ella que la recurrente se ocupó en los dos sitios en conducir cartuchos a la artillería y refrescos para los que ocupaban los puestos avanzados despreciando la muerte que en todas direcciones la amenazaban y que después de rendida dicha plaza se trasladó a la de Tortosa ejercitándose en iguales servicios es decir como Agustina Zaragoza María Montalbán se fue a Tortosa a seguir combatiendo y por último una última heroína que vamos a tocar hoy María Paracuello una viuda que era vecina una viuda vecina de Zaragoza que también había perdido su marido durante el segundo asedio fijaros que eran viudas y el general Palafor solicitó para ella la concesión de alguna limosna por los servicios que haya prestado junto a su marido durante los sitios en fin bueno cuando acaba el segundo sitio se empezaron a recoger informes sobre la actuación de diferentes mujeres que participaron como estas probablemente con seguridad muchas han quedado en el anonimato y aunque hoy no sepamos nombres pues la estamos recordando qué es lo que se trata de hacer aquí hoy y hubo muchas solicitudes de premios para ellas igual que las por ejemplo las nombramos algunas que se han rescatado María Lostal Eugenia Eugenia Cubeño María Gali Benita Portoles que antes hablábamos de ella Manuela Barrena Ana Sánchez es decir las hemos nombrado aquí como otras muchas que no a lo mejor se han hecho una labor absolutamente desconocida como se ve son muchos testimonios en partes oficiales que hacen las autoridades y que hacen referencia únicamente a acciones militares que realizan las mujeres claro aparecían masivamente en listas porque fue la actuación femenina fue tan masiva en los sitios de Zaragoza que no hubo más remedio por supuesto que reconocer personalmente uno a uno los hechos que realizaron es un poco la cuestión incluso hay testimonios del desbando francés que acreditan la existencia de mujeres en las trincheras y las brechas de la ciudad y las brechas ¡Gracias por ver! En cuanto al tratamiento de la mujer, tradicionalmente, en los hechos bélicos, su existencia está prácticamente desaparecida, vetada o olvidada, llamémoslo como queramos. Digamos que los sitios de Zaragoza es una excepción, una primera excepción a la narración o al reconocimiento de los hechos que estas mujeres realizaron. ¿Qué ocurre? Pues que la situación de emergencia de la ciudad, esa superioridad francesa cuando atacan Zaragoza, hizo que la respuesta popular, en ayuda y en auxilio de las fuerzas regulares militares, para resistir el ataque, pues hizo que las mujeres salieran a la palestra como uno más. Y evidentemente la cercanía de las mujeres a los lugares de combate dio lugar a la aparición de todos estos casos. Es decir, iban probablemente en principio para habituallar, para ayudar, para retirar heridos, para llevar comida, etc. Pero, en un momento determinado, tomaron acciones bélicas como un hombre más, que es lo que hay que reconocer. Es decir, las mujeres de Zaragoza, en este caso, no dieron la espalda al conflicto bélico ni a la acción, que es un poco lo importante de este capítulo. Y, posteriormente, claro, todas estas mujeres tuvieron, por supuesto, que reclamar los derechos a esas distinciones por si a un hombre se le daban pensiones o se le daban medallas o reconocimientos. Ellas querían lo mismo, porque muchas enviudaron, como hemos visto, y esas acciones que ellas realizaron pidieron la concesión de las mismas prebendas que si fueran un hombre. Y, de hecho, todos estos expedientes empiezan a producirse a raíz de las peticiones de las propias mujeres para conseguirlo. Gran parte también de los primeros reconocimientos y el hecho de que Agustina Zaragoza fuera conocida en toda España es porque, realmente, las autoridades españolas quisieron poner como ejemplo estos casos para contagiar al resto de poblaciones, al resto de la población española, digamos, la resistencia que había que tener contra los franceses. Digamos que Zaragoza se convirtió en un ejemplo de lucha, de resistencia, lo mismo que fue Madrid en el 2 de mayo. Y, al igual que Madrid, la unión de la población civil con las tropas regulares del ejército para defender la patria y defender el ataque de Napoleón. De este modo, con estas certificaciones públicas, lo que se consiguió es un poco la movilizar a las personas para ese esfuerzo de resistencia. Y, por supuesto, ha sido un nombre mítico, como decimos, fue Agustina de Aragón, que quedó ensalzada de una manera absolutamente clara y, primero, por merecimiento propio y, luego, porque interesó en un momento dado que, con su ejemplo, cundiera entre la población. Posteriormente, Agustina de Aragón ha sido, evidentemente, ha aparecido en obras de todo tipo, en literatura, en pintura, en esculturas, en el cine. En fin, por cualquier motivo que se ha podido deslizar, ha aparecido Agustina de Aragón por allí. Sobre todo, ya digo, su figura ha sido un bien ensalzada en las fechas muy concretas, en fechas conmemorativas de los sitios, etc. Entonces, ha sido un personaje que es el que hoy nos ha llegado, pero, como hemos visto, hubo muchas más mujeres que hicieron cosas parecidas a Agustina. De hecho, durante el siglo XIX, esa época romántica que muchas veces hemos hablado, estos hechos de estas mujeres sirvieron de argumento un poco a ese nacimiento de ese estado de nación español. Digamos, cuando decimos que durante el siglo XIX nace la nación política española, pues se apoyó mucho los héroes de la guerra de la independencia. La guerra estaba muy próxima. La guerra fue, digamos, durante los primeros 15 años del siglo XIX y se tomó estos ejemplos, como el de Agustina de Aragón y otros, para reclamarnos ese espíritu nacional y conseguir esa identidad española como nación, como nación política. Hemos hablado de esto muchas veces en otros audios. Por ejemplo, en la Constitución de Cádiz, creo que es una duda muy importante para entender esto. Es decir, como ya llevamos un bagaje de audios muy grande, no vamos a entrar en temas muy concretos, pero os quedéis con esta idea. Es decir, durante el siglo XIX, tanto liberales como conservadores se agarraron a estos héroes, digamos, como unos para, como la fidelidad, representan la fidelidad del pueblo español y la tradición de los españoles de toda la vida, en el caso de los conservadores. Y en el caso de los liberales, digamos, se afianzan el concepto de soberanía nacional, también sobre la actuación de estos personajes, de estos héroes. Las autoridades, cuando acaba la gran independencia, de alguna manera, autoridades civiles y militares, sobre todo militares, lo que hacen, un poco de alguna manera, desvían la atención sobre la debilidad del ejército español en aquel momento en la defensa de España, porque realmente, realmente, bueno, el ejército francés era muy superior, pero aún así intentaron desviar la atención con la narración de estos hechos. También fue algo que la historia, digamos, ha analizado de esta forma. Es decir, se ensalzan héroes civiles y, de alguna manera, desvían la atención sobre el problema endémico, el problema real que era un ejército español, un ejército regular español, que era claramente inferior al francés. Un caso muy claro es el personaje de general Palafox. Palafox, que es un... que normalmente, bueno, pues ahora a veces ha sido un poco discutida su figura, tampoco creo que sea muy importante esto, pero que un personaje normal para su momento, es decir, una persona que hizo lo que tiene que hacer en cada momento, con mayor o menor acierto, pero, digamos, que se ha revisado su figura, ¿no? Sí es verdad que Palafox, cuando acaba la guerra, escribe unas memorias y son unas memorias que justifican su actuación constantemente, ¿no? Intenta... es una memoria un poco de autobombo durante los siglos, durante los sitios de Zaragoza, que realmente no se corresponden realmente con la realidad. De alguna forma se atribuye para su persona la resistencia de los dos sitios. Y cosa que, bueno, que la historia realmente no ha... o los historiadores no han aceptado. De hecho, en las memorias llega a decir textualmente lo siguiente. La primera plaza, el primer pueblo que sostuvo por otras veces el más heroico y empeñado sitio que cuentan nuestros anales militares, incluso Sagunto y Numancia, fue Zaragoza, siendo yo el encargado de dirigir su defensa. Palafox no tenía abuela, eso está claro. No tuvo ninguna autocrítica en sus actuaciones y, bueno, esto es un poco... Pero, bueno, es un personaje que ahí está y, es decir, no... Le digo, me haces revisar demasiado a los personajes y no te lleva a nada, porque parece que hay un interés a veces en ese revisionismo, ¿no? Palafox es un héroe en la defensa de Zaragoza, parece ser que, bueno, es una persona normal que hizo lo que tuvo que hacer y punto. Ni más más ni más menos. Pero, bueno, es un poco la visión que tengo yo. Por eso, si leéis este libro que os he dicho antes, o investigáis y buceáis en el tema, pues podéis sacar más conclusiones sobre todos los personajes y todos los hechos que hemos narrado hoy. De hecho, Palafox no fue, en principio, muy proclive a la actuación de mujeres en los combates. Es decir, lo que pasa es que ahora, en el momento que vio lo que pasaba y la ayuda necesaria de toda la población civil, pues cambió de opinión. De hecho, ordena los primeros ataques que, cuando recibe Zaragoza, los primeros ataques, ordena que niños, mujeres y ancianos permanezcan en sus casas. Pero, yo digo, el primero en cambio de opinión fue él cuando se dio cuenta que la situación era bastante delicada. Y como final del general Palafox, realmente, bueno, pues, posteriormente no fue bien visto ni por liberales ni por conservadores. Es decir, no era una persona muy popular, una persona que creaba cierta desconfianza y, de hecho, no, bueno, pues, su figura, bueno, de alguna manera, pues, si no se apagó, se quedó en un segundo plano. Bueno, pues hemos visto ya aquí que acabamos el audio. Ahora damos, como siempre, la última mano de barniz al asunto con un pequeño final, con el epílogo de todos los audios y nos dirigimos al final de los sitios de Zaragoza. Y nos dirigimos al final del video. audio, este epílogo antes de nada de decir, bueno, que espero que se haya notado, probablemente algunos no notéis porque la forma de escuchar los audios no sé cuál será alguno lo escuchará directamente del móvil otro de Spotify, otro de no sé dónde en fin, cada uno de lugares variados ya digo, con auriculares de calidad, sin calidad, no lo sé pero se ha grabado el audio con un nuevo micrófono que ha adquirido con vuestras aportaciones y espero que se note la diferencia yo creo que es mínima pero bueno, siempre procuro que dar la mayor calidad a los audios bueno, volvamos al tema del epílogo de los sitios de Zaragoza nos hemos centrado en las mujeres durante los dos asedios pero lógicamente, te digo por la motivación personal que me ha llevado a hacer este audio, pero lógicamente hubo hombres, por supuesto militares, civiles que evidentemente fueron mayoritarios en las acciones y fueron heridos también de aquellas dos resistencias históricas de la ciudad de Zaragoza fijaos que entre los dos asedios hubo unos 55.000 muertos españoles y más de 10.000 prisioneros son ciflas más o menos generales pero son sobrecogedoras en aquella época con la población que había en las ciudades con 55.000 personas muertas es una auténtica barbaridad los sitios de Zaragoza realmente son unos son unos sitios que hay que recordar quiero decir que puede estar al nivel de una serie como Sagunto porque en Sagunto evidentemente digo estos episodios de la historia antigua han sido por lo mejor muy ensalzados muy exagerados porque los escritores o las fuentes que nos han llegado pues eran mejor demasiado rimbombantes o no, no lo sé pero es muy triste que algo que sucedió antes de ayer porque estamos hablando de 1808-1809 desde hace 100 años poco más no lo tengamos en decir que no como epopeya ni héroes no simplemente recordar a aquellas personas no se trata de una exaltación nacionalista de la que suelo oír como ya me conocéis un poco en mi teoría pero bueno vamos a hablar de Agustina de Aragón y los sitios de Zaragoza que eran españoles como nosotros da igual la época que yo toco vivir y reconocer lo que hicieron no deja de ser algo ejemplar algo ejemplar no sé no creo que sea una exaltación del nacionalismo español ni mucho menos y lo que sí es es un recuerdo aprovechar la herencia que nos dejaron y reconocer el esfuerzo de estas personas que les tocó vivir en este momento y que sean recordados y su memoria sea rescatada yo creo que es fundamental así que si no lo hacemos estamos insultando a la vida en general yo creo que hay que tratar la historia de una manera ideológica o partidista me parece que es un error no es un error es una infamia es una infamia de las gordas y aquí estamos para intentar evitarlo y por eso grabamos estos audios y estoy convencido que los niños de Zaragoza pueden entender o conocer estos hechos porque bueno los tienen cerca y lógicamente se les ha enseñado y digo yo no lo sé pero que sí pero un niño de Cáceres en el colegio va a saber quién era Agustina Aragón ni de broma yo creo que estará hasta mal visto según ciertos modelos de enseñanza actuales me mario un tambor porque siempre he dicho lo mismo me mario un tambor y todos los podcasts y todos los medios de comunicación de la sociedad civil que están actuando para tapar ese agujero tan grande que hay en la enseñanza de la historia sobre todo a nivel público la enseñanza privada lo desconozco pero en la enseñanza pública esto es prácticamente un pecado hablar de esto así que vamos a intentar aunque sea con medios más pederestres como de personas como yo en mi caso o vosotros que me escucháis y me ayudáis a propagar todos estos conocimientos intentamos pues eso suplir estas carencias sin ningún ánimo de creerlos nadie creo que es importante y luego por supuesto una vez que hemos expandido el conocimiento de nuestra historia pues disfrutar con ella y lo que aquí se pretende sobre todo pasarlo bien y ya digo y cuanto más sepamos pues mejores seremos y más disfrutaremos de la vida eso es algo que lo tengo clarísimo bueno pues volvemos a que me voy por la cerraduvedad volvemos a eso hablando de la hemos dicho que la participación femenina en los sitios de Zaragoza como resumen aunque se originalmente se centró en labores logísticas de apoyo a las tropas regulares esta cercanía a la primera línea de combate y bueno pues en momentos determinados cuando había bajas pues la mujer tomó las armas como hemos visto en varias ocasiones y se salió de su tarea de apoyo y combatieron como un hombre más hemos visto que hemos visto varias pero cuántas habrá que no que no sepamos o que murieron en el asedio y no sepamos nada de ellas porque esta gente reclamó luego reclamó a las autoridades que ya se habían estado y entonces las autoridades certificaron que ya estuvieron allí para las pensiones para los premios etcétera pero cuántas mujeres morirían en el sitio de Zaragoza en actuaciones parecidas y quedaron enterradas debajo de un escombro seguro que muchísimas más por eso digo que a todas ellas va dedicada este audio como antes decía estas certificaciones de las mujeres y concretamente también vinieron bien a las autoridades para movilizar al resto de la población española ante la invasión francesa se tomaron como ejemplos de heroísmo ejemplos a seguir y entonces bueno también interesó a las autoridades en un momento determinado pues bueno salir de esa sacar a la mujer de ese anonimato histórico para ponerla en primera línea y bueno y de alguna manera animar al resto de mujeres y al resto de la población a combatir al francés y este ejemplo digamos fue como antes decía fue utilizado para la construcción de ese estado liberal a lo largo de todo el siglo XIX fue tomado por unos y otros como ejemplo cada uno un poco ajustándolo a su ideología eso es inevitable sobre todo durante nuestro siglo XIX como antes también apuntaba estos hechos de los sitios de Zaragoza la defensa de Zaragoza generó material tanto en literatura como musical en monumentos símbolos digamos que la ciudad de Zaragoza recibió por su valor demostrado durante los dos sitios a los que fue sometida el título de muy noble muy leal muy heroica e inmortal ciudad que figura en el escudo de la ciudad de Zaragoza la ciudad quedó prácticamente destruida pero se recuerdan hoy día en el callejero de Zaragoza pues podemos ver por ejemplo el famoso paseo de la independencia que es la calle fundamental o principal de Zaragoza pero ahí está la plaza de los sitios la calle del asalto el paseo de la mina es decir otros héroes digamos de los sitios han quedado en las calles de la ciudad por ejemplo en la plaza de María Agustín el parque del Tío Jorge el barrio zaragozano de la bombarda que antes explicábamos hay diferentes diferentes plazas iglesias que conservan estatuas y reliquias y restos de combate en 1908 cuando se cumple el primer centenario del primer sitio de Zaragoza se realizó en Zaragoza la exposición hispano-francesa de 1908 a los 100 años y fue una bueno y se utilizó para celebrar digamos estos acontecimientos haciendo digamos como hermanamiento de la ciudad de Zaragoza y Francia en el segundo centenario de los sitios de Zaragoza en Zaragoza se produjo hace no muchos años la exposición internacional de Zaragoza es decir que se ha aprovechado los sitios de Zaragoza como un vínculo luego cultural y un vínculo digamos con el presente que es lo que aquí nos interesa y es lo que realmente vale la pena por ejemplo los franceses incluyen Zaragoza entre las grandes batallas que tienen en su arco del triunfo en París se puede leer Zaragoza es decir en francés ahí está bueno también está Bailén que bueno en fin imaginaos esta sí que aparece aparece no sabemos por arte Bailén como una victoria en España pero bueno esto es cosas son cosas del pequeño cabezón que me imagino que diría pon bailar ahí que yo no soporto recordarlo y nada luego los bueno por supuesto toda la la música que hemos estado escuchando durante el audio que como te decía es todo de la obra el sitio de Zaragoza luego hay mil coplas mil jotas por ejemplo quien no haya leído o escuchado una vez la famosa coplilla de la virgen de Pilar dice que no quiere ser francesa que quiere ser capitena de la tropa aragonesa esta es muy muy conocida bueno por lo menos en mi época de estudiante los libros de historia salía esta coplilla que ya se cantaba y tal bueno me imagino que mucho lo sonará luego hay una jota popular que dice aquel que quiera saber lo que Zaragoza vale que pregunte a los franceses que los franceses lo saben en fin y luego en la literatura como antes comentábamos las novelas ejemplares de Berito Pérez Galdós uno de los episodios nacionales lo dedica a Zaragoza y concretamente a la resistencia de Zaragoza de hecho en este libro se está este párrafo que también es famoso que dice Zaragoza se rendirá la muerte al que esto diga Zaragoza no se rinde la reducirán a polvo de sus históricas casas no quedará ladrillo sobre ladrillo caerán sus cien templos su suelo abrirá se vomitando llamas y lanzados al aire los cimientos caerán las tejas al fondo de los pozos pero entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde muy emotivo y muy romántico pero esto lo escribió Galdós esto lo podéis leer en fin yo creo que tenéis elementos suficientes como para completar el tema de hoy de hecho fijaos que los sitios de Zaragoza aparecen en la obra de Tolstoy en guerra y paz aparece se mencionó se mencionó los sitios de Zaragoza como algo épico es decir que superó fronteras y acabamos la ciudad de Zaragoza que llegó a ser conocida como la Florencia de España quedó prácticamente aniquilada destruida y 55.000 ciudadanos y 55.000 ciudadanos que había en Zaragoza antes de los sitios sobrevivieron 12.000 las tropas francesas permanecieron en la ciudad hasta que se rindieron el 2 de agosto de 1813 en el famoso palacio de la jacería ahí se produce la rendición francesa y bueno y decir que en modo de resumen bueno que la guerra de independencia pues como hemos visto en varios audios ya este es uno más pues fue una guerra larga muy cruenta una guerra muy difícil de analizar porque digamos a partir de aquí comienza nuestro siglo XIX que tan tan infaustos recuerdos tiene para nosotros bueno una guerra que más o menos enfrentó a España entraron unos 300.000 soldados franceses el territorio nacional se está defendiendo por 200.000 españoles y unos 50.000 británicos que acudieron en auxilio de España bueno más o menos en auxilio había mucho que discutir sobre la actuación o mejor dicho la actitud de los británicos durante la guerra en la península por supuesto aquí aparecen miles de guerrilleros miles de milicianos soldados que abandonaban las tropas después de una batalla de una derrota bueno pues la gente se iba a sus pueblos a sus casas y ahí se organizaban en partidas guerrillas o pequeñas milicias que iban a hostigar al francés en emboscadas y sabotajes pero a un gran nivel es decir que realmente fue efectiva la guerrilla pero muy efectiva una guerra que iba a cambiar el destino de España la guerra de independencia y por supuesto iba a cambiar el destino de Europa porque marcó el inicio del fin de Napoleón es decir el desgaste que sufrió la península de Napoleón pues fue su inicio marcó su caída obviamente porque hubo un desgaste con el que él no contaba hemos recordado ya a aquella gente hemos respetado su memoria hemos recibido su herencia hemos recibido su influencia aunque ya no estén es decir como la que no te podemos dejar en los que vendrán después de nosotros por eso es tan importante lo que hacemos y tan importante lo que no hacemos imagino que a estas personas que estuvieron en las brechas de la puerta del portillo la puerta del Carmen les hubiese gustado saber que hoy más de 200 años después hemos hablado de ellos que les hemos tenido en cuenta estén donde estén que bueno que este adiós ha sido ha sido motivado por motivos personales y me ha gustado hacerlo como un homenaje pero sobre todo que por eso estamos aquí para aprender y para honrar a los que estuvieron antes que nosotros es un poco la motivación que siempre me gusta recalcar me gusta bueno dejar clara y ahora como siempre ya sabéis que a quien le interese seguir profundizando le animo a que lo haga vais a encontrar muchas historias increíbles en los sitios de Zaragoza en la que viene Independencia seguramente algún audio hagamos más sobre este tema y sobre todo todo esto que vais a aprender o si ya lo sabíais me da igual contádselo a los vuestros en vuestro entorno contad la historia de España con tranquilidad con esa lluvia fina que poco a poco va calando porque la tierra por desgracia está bastante seca yo creo que hace mucha falta esa lluvia de historia esa lluvia de pasado esa lluvia de humanidades que sobre todo la gente más joven así que nada familia gracias por estar ahí muchísimas gracias por estar ahí aguantar hasta el final el audio y un abrazo enorme enorme de José Carlos y un abrazo enorme con chino he no y un abrazo enorme y un abrazo enorme rojo enorme ¡Gracias por ver! Memorias de un tambor